Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a los solos Muy pero muy buenos días Bolivia a levantarse se dijo este martes 26 de marzo Amanecemos de esta manera en todo el país Un saludo desde Santa Cruz hasta todas las capitales de Bolivia En Santa Cruz tenemos un día cálido a esta hora de la mañana con 24 grados centígrados Y las imágenes en vivo y en directo que vemos en este momento de cómo amanece nuestra bella Santa Cruz de la Sierra ¿Cómo están? Buenos días hace frío en la ciudad de La Paz 6 grados centígrados y son las imágenes en este momento en vivo que les estamos mostrando de la sede de gobierno Buenos días Bolivia, bienvenidos Cochabamba, ¿cómo estamos? Los días bienvenidos desde el corazón de Bolivia 13 grados centígrados en este momento, desde la llasta les decimos Venga mi Bolivia querido, un abrazo grande, así despertamos con su revista al día Vamos con nuestra cuenta regresiva Hola el mundo, muy buenos días, saludamos al país Y debemos informarles de que han caído los integrantes de esta banda peligrosa de la ciudad del Alto Denominada Los Malditos del Alto Y es que le vamos a dar informe de cómo operaban estas personas Son cinco hombres y una mujer que han sido enviados a la cárcel de Chonchocoro y de Obrajes Estas personas habían planificado durante meses el secuestro de una joven arquitecta La de 27 años por quien pidieron un rescate de 150 mil dólares Todos los detalles en breve El departamento de Santa Cruz se encuentra en emergencia por otro hecho de violación grupal Que se habría registrado en el municipio de Mineros La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ya inició las investigaciones Por este vejamen que se registró en contra de una joven Y se logró dar con el paradero de cuatro de los presuntos autores Quienes habrían participado de este hecho delictivo Que ha puesto otra vez en alerta a toda la sociedad Se han pronunciado distintos colectivos en defensa de la mujer Exigiendo que exista una pena máxima para las personas que habrían cometido este hecho Entre tanto, se espera que en las próximas horas estas personas sean puestas a disposición De un juez en una audiencia de medidas cautelares para que se defina su situación jurídica Ya que ellos fueron y se encuentran aprendidos ahora mismo en la FELCV del municipio de Montero Sin embargo, el hecho se habría registrado en Mineros Estaremos desarrollando esta información en Al Día, la revista Ya estamos en todo el país, saludamos a Héctor Uriarte desde la ciudad de El Alto Porque Al Día cumple el desafío de la basura Héctor, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo estás, María? Amigos de todo el país, buenos días De verdad que es un gusto para mí saludar a toda la nación Y quiero mostrarles simplemente, María, el frío que está haciendo con estas imágenes Quiero que miren la niebla que todavía está cubriendo a la ciudad de La Paz Acá una visión desde la ciudad de El Alto, se puede apreciar eso Las temperaturas han descendido bruscamente Tomen sus recados, por favor Y como bien tú lo decías, en breve Nos estaremos trasladando hasta la avenida Cilgue del Policía Para compartir con nuestros amigos de la municipalidad Porque hoy nos unimos a este reto De tener una ciudad limpia De recoger la basura Y de hacernos virales Y te lo digo virales porque es un ejemplo que a nivel mundial Se lo está tratando de hacer Y nosotros acá, en la iniciativa, la tenemos en Al Día Sin duda, y es una iniciativa de Al Día Que como medio de comunicación se une también Para dar ese mensaje y lograr ese cambio Queremos cumplir con este reto Y Héctor Uriarte va a estar ¿En qué lugar específicamente te vas a encontrar, por favor? Para que la gente también pueda sumarse Si quiere colaborarte Claro que sí, Bania Estamos en la avenida Cívica y del Policía Exactamente en ese lugar En esa transversal de las calles Para que la gente que quiera sumarse Para que la gente que quiera colaborarnos Pueda ayudarnos a recoger la basura Colocarla en bolsas Y decir, nosotros también somos parte de este challenge Nosotros también tenemos que generar conciencia Para que absolutamente todos Cuando veamos basura La recojamos y la dejemos donde Pertenece, al basurero Muy bien, ya sabe la gente linda del alto Entonces, aliste el basurero Aliste la escoba Y a limpiarse, dijo Gracias Héctor, bienvenido Y desde el alto nos vamos hasta Cochaamba ¿Qué va a pasar en Cipe Cipe? Parecer actividad no será nada normal en esta jornada Martín Colca, buenos días Hola Richard, ¿cómo está? Buenos días Desde la pasada jornada Que los bloqueos se han retornado Justamente al municipio de Cipe Cipe Pasado el mediodía Y de ahí en adelante Se han generado No solamente los bloqueos Sino anoche Una dura remetida También de la policía Para tratar de desbloquear Esta parte de la carretera Cochabamba Oruro-La Paz Que ha tenido interrupción en el tránsito Y en breve vamos a estarles brindando más detalles Gracias Martín Estaremos ampliando Y desde Santa Cruz saludamos a Gabriel Terrazas Que se encuentra en la doble vía La Guardia Gabriel, a qué altura está usted Buenos días Muy buenos días Me encuentro entre el sexto y séptimo niño Desde la doble vía La Guardia En este cementerio que ya Desde el día de ayer se conoce De que supuestamente sería clandestino Han amanecido familias en vigilia Porque ellos no permitirán El traslado de sus difuntos A otro lugar Detrás mío se ven algunas velas prendidas Por parte de los familiares Y bueno Esperamos Algunas respuestas Cuáles serán las otras medidas A tomar por parte de los familiares Enseguida En breve esta información Perfecto Estaremos desarrollando esta información En el transcurso del día La revista Muchísimas gracias Gabriel Después de que se conocieron las imágenes Donde se ve a un grupo delincuencial Quienes estarían robando carteras Y también dinero Esto en un café muy conocido De la ciudad de La Paz La policía ha iniciado Una investigación de oficio En redes sociales Se ha hecho viral este video En el que se muestra Con toda claridad Como un grupo de delincuentes Ingresa a un café A plena luz del día Analizando las imágenes Logró establecer Que en este caso Operan cinco personas Primero ingresa al lugar Un varón A identificar a las víctimas Ingresa para poder Observar Qué personas Se encuentran Quizás con algún tipo De objeto Del cual más adelante Va a ser sustraído Va a ser robado Seguidamente entran dos parejas Y se acomodan en diferentes mesas Por un lado Se observa como un varón Logra revisar los bolsillos De un saco colgado En el espaldar de la silla Donde aparentemente Sustrae algunos objetos Por otro lado Se observa una mujer Que de pie Y en cuestión de segundos Sustrae una cartera Y se van del lugar Como si no hubiese ocurrido nada Sobre este robo Al momento No se presentó La denuncia en la policía Sin embargo El caso se aperturó De oficio Y hoy se busca A sus delincuentes Denominados descuidistas Precisamente aprovecha El descuido De la víctima En sus objetos personales Hemos visto Que estos no demoran Ni cinco segundos En perpetrar el robo Lo hacen de una forma abierta Y absolutamente Nadie en el local Se percata Salvo las cámaras De esta situación Asimismo En un cruce de información A nivel nacional Se estableció Que estas personas Aparentemente operan De la misma forma En otras ciudades Como Cochabamba Y Santa Cruz Estamos individualizando A los cuatro autores Y un quinto Que estaría Aún En un proceso De verificación Ante este tipo De hechos Se pide mucha precaución A la ciudadanía Pues aún son buscadas Estas personas Quienes al ser vistas En estos videos Se presume Que están a buen recaudo Y atención En Santa Cruz Porque un nuevo hecho De extorsión Se habría registrado Esta vez por parte De un jurista Quien a nombre De la policía Habría intentado Sustraerle dinero A un conductor En supuesto Estado de ebriedad Del hecho quedó filmado Y ahora las autoridades Se pronuncian La filmación De este acto ilícito Cometido según la denuncia Por un abogado Que exige 800 bolivianos Para los policías A cambio del cese De arresto Es calificado Como un arreglo Extrajudicial Que debe ser Investigado de oficio Por la fiscalía Nosotros hemos decidido Estudiar derecho Para estar siempre En el marco De la legalidad Es por eso Que les pido A mis colegas abogados Actuemos En forma íntegra Y tratemos De ayudarnos Y frenarnos De querer hacer Estos arreglos Estos judiciales Que nos están dando Una pésima imagen A los abogados Al sector público A la justicia Y toda la sociedad Nos está mirando mal Oros manifestó Que a través del colegio De abogados Se investigará Al jurista Que cobró De forma ilegal Al conductor En supuesto estado De ebriedad Hecho que puede ser Sancionado En el tribunal De ética Con la suspensión De la profesión En primer lugar La policía Tiene a través De su unidad De asuntos internos Investigar quiénes eran Los policías Que estaban de turno Y nosotros Como colegio de abogados También Si logramos Identificar a este Colegio de abogado También entrar a la comisión De ética Para que se le pueda Sancionar El vicepresidente El vicepresidente Del colegio de abogado Concluyó exhortando A la ciudadanía De no acceder A las propuestas De cobros Fuera del marco De la ley Dado que los actos De corrupción También implica Aquel que ofrece Como también Aquel que recibe Yo si no estoy Cometiendo ningún delito Si yo estoy En lo correcto Yo no tengo por qué Dar ningún boliviano A nadie No, más bien Peleo mi derecho Y me hago hacer El test Al polemia Y denuncio A los corruptos Bloqueos en Cipe Cipe Martín Colque Infórmanos ¿Qué es lo que pasó? Por favor Bueno Desde la pasada jornada Es que nuevamente Se han retomado Estas movilizaciones En el municipio De Cipe Cipe Hay que tomar en cuenta Que hace una semana Ya se movilizaron Llegaron a un acuerdo En el cual Esperaban El ingreso De la alcaldesa Porque protestan Contra ella Pero acompañados De la Contraloría Principalmente Acompañada De la Contraloría Debería ingresar La alcaldesa Para transparentar Su gestión Y particularmente Los proyectos Que le interesan A las personas Que viven en Cipe Cipe Desde la perspectiva De los dirigentes Y la propia población Esto no se ha cumplido Y por eso Han retomado Las medidas de presión La policía Intentó ya desbloquear Ayer Al finalizar La tarde Y esta Esta constante De enfrentamientos Ha sido Desde el inicio De la noche Básicamente Hasta la madrugada De esta jornada Donde Se ha intentado Desbloquear A través de la fuerza Pero sin mucho éxito Los pobladores De Cipe Cipe Permanentemente Retornaban a bloquear La carretera Cochebamba Oruro La Paz Entre los tramos Del kilómetro 20 al 30 Hay varios puntos De bloqueo Y ha sido Bastante complicado Por cierto Para la policía Poder desbloquear De manera total Esta vía Así que Por lo menos Tenemos entendido Que se mantiene La emergencia Los bloqueos También Los pobladores De Cipe Cipe Han señalado Que quieren ver A la alcaldesa Fuera del municipio Y de ahí en adelante Ahora las medidas De presión Se tornan indefinidas Por lo menos Por lo anunciado Durante las últimas horas Bania Y ayer hubo enfrentamientos En horas de la noche Fue una situación Bastante complicada En minutos Por favor Martín Desde la terminal De buses Para explicarnos Cuál es la situación Seguramente Hay muchas personas Perjudicadas Por estos bloqueos Gracias Y vamos a hablar Ahora del caso De la presunta Violación grupal Que se registró En un motel De Santa Cruz Hacia una joven Porque la forense Que evaluó A la víctima Ya presentó Su renuncia Al cargo Tras recibir críticas Por no tener Aparentemente Su título De especialidad De medicina legal Para ser médico Le necesitan No hacer un cursito Nomás Es como cualquier Otra especialización Por Dios Entonces ¿En qué manos Estamos? Por favor La forense Cuestionada Verónica Justiniano Gali Presentó Su renuncia Irrevocable Ante la Fiscalía General de Sucre Luego de ser Descubierta Por la Sociedad De Medicina Legal De no acreditar El título De especialidad En el área Ejerciendo así La profesión En el Instituto De Investigación Forense Donde estuvo Asignada A evaluar A la víctima De supuesta Violación grupal En un motel El Ministerio Público Ya debería estar Investigando El CEDES El Ministerio De Salud Debería estar Viendo esto No estamos Hablando De cualquier Funcionario Esto es lo mismo Que tener un fiscal Un juez Ejerciendo sin título El abogado Del detenido Alejandro Saavedra Saavedra Presentó la denuncia Contra la Médico Forense Por el delito De falsedad material Ideológica Uso de instrumentos Falsificados Y otros delitos El laboratorio Del propio IDIF A pedido De la funcionaria Cuestionada En este momento Señala Que no existe La presencia De semen Ni del líquido Seminal Entonces ¿Qué más pruebas Ustedes quieren De la inocencia De estas cinco personas? Por su parte El abogado Defensor De la víctima Considera irrelevante La denuncia Contra la Médico Forense Asegurando Que la profesional Goza de experiencia E idoneidad No nos olvidemos Que con estos análisis De médicos forenses En especial De ella En particular Existen personas Que han ido a juicio Han sido acusadas Condenadas Es decir Que estos certificados Médicos Reúnen todas las condiciones De validez Y de legalidad Por lo cual Nos tiene sin cuidado Cualquier aspecto Que presente la defensa Dentro de su derecho A cinco días De hacerse pública La denuncia En contra De la médico forense Ana Verónica Justiniano La fiscalía departamental Aún no se ha pronunciado Sobre el presente caso Mientras que el colegio Médico de Bolivia Ya confirmó Que la profesional No está registrada Como forense Y unas imágenes Se hicieron virales En las redes sociales Donde la población Paseña Expresó su indignación Porque se observa A una mujer En estado de ebriedad En horas de la madrugada Acompañada De su pequeña hija A quien presentamente Estaba agrediendo Un abogado penalista Señala que En este tipo de casos En primera instancia Debe intervenir La defensoría De la niñez Y adolescencia Para proteger A la mujer El caso denunciado En redes sociales Sobre una madre Que fue firmada Por un vecino Cuando tenía a su hija A altas horas De la madrugada Y que aparentemente La habría agredido Es un hecho Que para un abogado penalista Debe ser atendido En primera instancia Por la defensoría De la niñez Con el fin De ubicar a la presunta Agresora Y también a la supuesta víctima Para así dar paso A una investigación En la que se realicen Valoraciones Tanto a la madre Como a la niña Por el momento En el que se puede ver A una niña desprotegida Habría que hacer Una verdadera evaluación Primero Si por parte de la madre Existe violencia Hacia la menor Que podría ser Violencia física O violencia psicológica Y sobre la base De una valoración Hacer un informe Biopsicosocial Una vez conocido Los antecedentes Del caso Debe ser remitida La denuncia A las instancias Competentes Para tomar las acciones De acuerdo a lo identificado Recordemos Que el video Se hizo viral En redes sociales Situación que ha derivado En la intervención De la defensoría De la niñez Y adolescencia Como también De la policía Quienes coordinan Acciones para dar Con la supuesta agresora Y así lograr esclarecer Este hecho Que ha generado El repudio De la ciudadanía Ante la situación A la que se expuso Una menor A altas horas De la noche Y luego de que Apareció Una supuesta dueña Del terreno Del cementerio El Bajío del Sur Los vecinos Instalaron una vigilia Para poder evitar Que trasladen A sus seres queridos Además Dijeron que van a bloquear Las avenidas Con tal de ser Escuchado por las autoridades Los vecinos Del barrio El Bajío Sur Instalaron una vigilia En el cementerio Para evitar Que sus seres queridos Sean retirados De este lugar Ya que habría aparecido Una supuesta dueña De este terreno Porque nosotros aquí Reclamamos Y protestamos Reclamamos De lo que es justo No estamos avasallando Nosotros Tierra ajena Minar Estos son 80 años Yo tengo 66 años Y a ellos lo conocí Desde un principio Que era cementerio Siempre Y ahora recién Aparece que es dueña Yo quisiera Que se presente Esa señora Con más sus papeles Y ella Que ella es dueña De quien se ha comprado Ellos indicaron Que este cementerio Fue donado Por un extranjero Hace más de 80 años Un tal José Aracaki Ese es el dueño Que lo ha donado Para cementerio Porque este ha sido El único cementerio Que ha habido De esos años La mayoría Tenemos nuestros muertos Siete, ocho muertos Tenemos Y tenemos los nichos No nos vamos a dejar Por vencidas Vamos a hacer vigilia Hasta las últimas consecuencias Vamos a llegar Asimismo Manifestaron Que en las próximas horas Tomarán otras medidas De presión Si es que no son escuchados Por las autoridades pertinentes Y en nuestra unidad móvil Se encuentra Gabriel Terrazas En el cementerio Del Bajío del Sur Para más información Gabriel Es así Me encuentro Junto a los vecinos Que han permanecido En vigilia Bueno Recientemente El director de cementerio Dio un informe De que este cementerio Sería clandestino ¿Cómo ustedes certifican De que esto Pertenecería a la alcaldía O sería administrado Por la dirección de cementerios? Estamos tramitando Para la alcaldía En nombre de la alcaldía Vamos a tramitar Porque antes En el anterior Había querido sacar En su nombre Privado Eso nunca El fallo está desde ahí ¿Qué otras medidas Ustedes van a tomar Aparte de la vigilia Que ya están Realizando en este momento? Bueno Aquí lo que nos corresponde Es hacer bloqueos Que nos escuchen Los autoridades Porque este No es cementerio Para los ricos Es para los pueblos Nosotros todos Somos pobres Aquí de Camporosa Vivimos en Camporosa Todo esto Pertenece a Camporosa Una vez Lo que es Tumbada la barda Se acercó La dueña La supuesta dueña ¿Qué? ¿Tienen algún acercamiento Con ella? ¿Ustedes? Bueno No conocemos A la dueña Que era Que venga ella Diciendo Este es el mío ¿Pero con qué? ¿Cómo va a venir? Nosotros averiguamos En la alcaldía No hay nada Es trucho Lo que ella tiene La alcaldía No va a aprobar Un cementerio En su nombre Bien Valentín Esa es la información Que se genera A esta hora de la mañana Ellos Aluden Que si permanecerán En este lugar Hasta que aparezca La supuesta dueña Y puedan Llegar a lo que es A una negociación Y poder Poder llevar Lo que es Sus difuntos A otros lugares Pero Ellos quieren Llegar a una negociación Con esta señora Que Supuestamente Sería la propietaria Vamos a ingresar Un poquito Por este lado Y como podemos ver También en las imágenes Ya los familiares Han puesto algunas velas Porque ellos También dicen Que sus difuntos Están sufriendo Esta situación Te agradecemos Vamos a estar atentos Para más información Los integrantes De una peligrosa Banda delincuencial De secuestradores Denominados Los Malditos del Alto Han sido enviados A la cárcel Más bien Estamos hablando De que cinco hombres Fueron enviados A Chanchocoro Y una mujer Hasta el penal de Obrajes En audiencia De medidas cautelares Del juzgado sexto De la ciudad del Alto La juez decidió Enviar a los cinco varones Que componen La peligrosa banda Los Malditos del Alto Al penal de Chanchocoro Mientras que Al sexto integrante Es decir Una mujer Será remitida Al penal de Miraflores Por los delitos De secuestro Organización criminal Y portación ilegal De armas Se han encontrado Las sogas Se ha encontrado El escoch Con el que la habían Agarrado Las poleras Las prendas Dentro de las movilidades Se ha hecho También se ha secuestrado Las movilidades De las cuales También han procedido A secuestrarla Y dentro de los vehículos Las facturas Del surtidor También donde La encontraron A ella Se ha encontrado En uno de los domicilios También donde ellos vivían Municiones Según explicó La fiscal del caso El móvil Para que estos delincuentes Ya con antecedentes De robo Y homicidio Continúen con su plan Se centró principalmente En el dinero Que tenía El padre De la víctima Se tiene Unos dos meses Antes Que han venido Estudiando Cuál era la actividad Que realizaba A masticar El plástico Con el que le habían Agarrado los brazos Y luego De eso Logra zafarse Logra salir De la habitación Jalando la puerta O sea Forcejeando la puerta Y se escapa Por una ventana Otro dato importante Que se debeló Tras la investigación Del caso Es que uno de los malhechores Conocía muy bien La rutina diaria De toda la familia Y esto a partir De que este Alquilaba una habitación En el inmueble De la víctima Es por eso Que se recomienda Antes de efectuar Este tipo de transacciones Exigir un certificado De antecedentes Alguien que contrata Un alquiler O un anticrítico Debe acompañar Tal vez Un certificado De antecedentes Porque No la generalidad Sino la excepcionalidad Hace de que la sospecha Alcance A que los cuidados Sean formidables Se está dando Lamentablemente El hecho De que se están Organizando Para comentar Este tipo De hechos delictivos Gracias a la oportuna Y valiente acción Que realizó La joven De 27 años Escapar de sus captores Es que este caso No culminó En una tragedia Víctor Hugo Rojas Se encuentra En el hospital Obrero Víctor Hugo Hay importantes avances Sobre la investigación Del caso De venta de riñón ¿Cómo estás Bania? Amigos de todo el país Pues este lugar El hospital Obrero Ha estado En el ojo De la tormenta Informativa En los últimos días Luego de que se ha Conocido De esta actividad Que se estaba Desarrollando Al interior De este nosocomio Perteneciente A la Caja Nacional De Salud Y es que se ha Informado Que el fin de semana Pasado El nefrólogo Que pues Atiende En este hospital Pues tenía Conocimiento De una situación De una transacción De un riñón Que se estaba dando Y pues Él también Habría ejecutado Algún tipo de presión A la víctima Quien en un determinado Momento Se arrepiente De donar Este riñón A quien aparentemente Se denominaba Su hermana Pues este tipo De trasplantes Solo se pueden dar Entre familiares De primer grado Ante estas situaciones Que el nefrólogo Ha sido Pues se ha determinado Su detención De donar Y se le ha prohibido Que se asome Hasta este nosocomio Ya posteriormente Se ha tenido Información Que la Fiscalía Departamental De La Paz Ha indicado Que en los próximos días Se prevé Convocar A los médicos Que forman Parte del comité Del hospital Obrero Para que brinden Sus declaraciones Informativas En el marco De la investigación De este presunto Caso De trata De personas Pues ese es el delito En el que Una presunta donante De riñón Fue encontrada Internada En este nosocomio Quien se habría arrepentido De pues entregar Su riñón A cambio De un monto De seis mil dólares Se le habría adelantado Quinientos dólares Y cuando ella se arrepiente Se le coacciona Se le obliga Que devuelva A los 500 dólares En la situación Que también Interviene El propio Galeno El nefrólogo De este hospital No se ha descartado De la misma manera Convocar Al director Del hospital Obrero De la ciudad De La Paz Como también Al director regional De la caja nacional De salud Bania Muy bien Víctor Hugo Gracias por esta Información Importante Por cierto Los profesionales También se han pronunciado En respaldo A este nefrólogo Seis de la mañana Con veintisiete minutos Es momento De la información deportiva Y Richard Pereira Ya está listo En la cancha De Bolivisión Atención Bolivia Porque la revista El día Se une al reto De la basura Si vamos a salir A limpiar las calles Y empezamos En la ciudad del alto Esto pasó En todo el mundo En muchas ciudades Muchas empresas Muchas personalidades Vamos con el Challenger Comenzaron a moverse Bueno yo veo Un sector donde hay Mucha basura Y bueno Asumo el reto Y voy a limpiar Este sector Y voy a poner la basura En su lugar Y voy a dejar limpio Brillando Un sector determinado Puede ser Que se yo Una esquina Algún lugar donde está Un parque De basura Una plaza Una plaza Un parque Donde sea Y estamos dando el ejemplo Y queremos mostrarle Todo lo que estamos haciendo En la ciudad del alto Porque Héctor Uriarte El día de hoy Cumple este desafío Héctor Hola man y amigos De todo el país Otra vez así Nos encontramos En la ciudad del alto En la avenida cívica Y nosotros En esta oportunidad Junto a la alcaldía municipal A la dirección De gestión integral De residuos Vamos a utilizar Nuestras bolsitas Nuestros guantes Y estos rastrillos Para poder recoger Absolutamente toda la basura Acá en este lugar Primero ¿Cómo está la alcaldía Volteña? ¿Listos para calentar Y hacer ejercicio? Ok Todos por acá Trotando por favor Dos, tres Dos, tres Síganme por acá Vamos a dar una vuelta Previamente Vania Yo quiero contarles A todos nuestros amigos Y a toda la gente Que está acá En la ciudad del alto Que vamos a ir calentando Un poco los motores Vamos a dar una vueltita Véngase por acá Antes, antes Véngase por aquí Eso Vamos a enseguida Recoger toda la basura Estamos calentándonos Porque debo decirte Vania Que está haciendo mucho frío Acá en la ciudad del alto Ha llovido anoche Ha hecho una helada terrible Pero hoy Con nuestras bolsas Con absolutamente todo Nos vamos a poner en campaña En este challenge Acá en el día Vamos a recoger la basura Hombres, mujeres Niños y grandes Todos listos Para recoger la basura Alcaldía de la ciudad del alto Está lista ¡Listo! 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 ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Listo Estamos comenzando Ya a recoger la basura Mi querida Vania Como tú puedes apreciar Con algunos con el rastrillo Otros ya directamente Con los guantecitos Lo importante es que la gente Pueda seguir este ejemplo Lo que nosotros hoy tenemos acá Mira nuestras bolsitas Pueden ser los colegios Tenemos que tener el antes y el después ¿No? Públicas ¿Qué es esa? Héctor Héctor, perdón Perdón Tenemos que tener el antes y el después Seguramente vamos a tener algunas imágenes De cómo está ahora Y cómo va a quedar después Esa es la idea del desafío Challenger Que significa el desafío Claro que sí A limpiar ¡Vamos, vamos Héctor! ¡Vamos que se puede! Ahí estamos limpiando Entonces realizando un cambio Ya para que la gente También se vaya contagiando Y para que asuma también Conciencia de que debemos limpiar ¿En qué lugar exactamente estás? Por favor Es una plaza la que vemos ahora Es una plaza No han podido identificar el nombre Te soy sincero Pero lo que sí es que estamos muy cerca del Don Bosco Este lugar en la avenida Cívica La conocen un poco más como la ciclovía Y este En este lugar Mucha gente se congrega Pines de semana O veces en la semana Y claro Dejan su basura Yo no puedo encontrar realmente todo Hemos encontrado hasta mochilas Viejas Te soy sincero De todo un poco Pero todo aquí A la basura De una vez a nuestras bolsitas Héctor te estás cansando Con toda la gente Concéntrate Tranquilo Sigue con tu trabajo No hay ningún problema Porque a veces es un poco complicado Estar con el micrófono Tratando de relatar todo aquello Ahí está Héctor Vamos a hacerle por favor Una toma Y si usted señor Señora Vecino Vecina Ubique lugares en este momento Donde nos encontramos Saque la escoba Y súmese por favor Todos los vecinos Se trata de su zona Se trata de su avenida Se trata de su calle Así que bueno También colabore con este Challenger Que nosotros estamos realizando Para que se vea linda su ciudad Demos el ejemplo Saque la escoba El basurero Y empiece a limpiar Súmese Al día Y por supuesto A todo este reto De la basura Y bueno Un abrazo Para los amigos Que se están sumando Allá en la alcaldía paseña Sí Trabajan junto a nosotros También Tienen que dar el ejemplo ¿Cómo estás? Hay que limpiar todo Sí Todo ¿Qué lugar es este específicamente? Esta es la Cívica Sí Es parte de la avenida Cívica Ya llegando a Don Bosco Ah Un parquecito bonito Un parquecito Que vamos a limpiarlo Muy bien Seguimos Nosotros limpiando chicos Nos venimos por este otro lado Y este lugar Mira Y quiero mostrarles Es muy lindo Porque la gente puede realizar Varias actividades Y no queremos tener basura Nos venimos por este otro lado Por acá Mamita Todos Estamos limpiando Todos Estamos limpiando Para nuestro medio ambiente Para cuidarnos Mucha basura ¿No? Mucha basura Va generada acá Y estamos limpiando Ok chicos Y tenemos con los guantes Con la limpieza de este lugar Sí Con los guantes Estás con todas las medidas De seguridad Protección También por supuesto Para realizar Y a la limpieza Con el personal De la alcaldía De la ciudad De El Alto Correcto A ver Está bien Vamos Ok Por aquí estamos bien Te vas a encontrar De todo seguramente Héctor Te vas a encontrar De todo seguramente No quiero preguntarle Que encuentro Es basura Es basura Me decía Hasta mochilas viejas Hemos encontrado Claro Todo Estamos ya Mira caminando Aquí inspeccionando Seguimos inspeccionando Por acá chicos Sí Mamita con pollera Te has venido Capísima ella Para poder limpiar eso Muy bien Nos venimos por aquí Y este es un espacio Para los más pequeños Chicos Es un parque ¿No es cierto? Entonces para que los niños Puedan jugar también Y disfrutar de este ambiente Que esté limpiecito Ese es el objetivo Y al día se suma A la basura challenge Abrazo Y un aplauso Muy bien Que suene ese aplauso Que Que suene el aplauso Richie Está bien tranquilo Respira Lo que está haciendo Héctor Es ejemplar Y no solamente lo va a hacer Él Lo vamos a hacer nosotros En un lugar determinado Un bicho aquí ¿Qué? Un bicho ¿Por qué le tienes miedo A los bichos? Ya vimos su cara No Vaya Borja ¿Qué es? Dios mío Ya Ya no puede ser Esa es la idea ¿No? Aquí no no tiene derecho Ni de limpiar con bichos Che Sí, sí Pero esa es la idea Dejar un mensaje positivo De que todos lo podemos hacer Autoridades Presentadores Gente que trabaja en el municipio Los vecinos Todos Debemos contribuir Para proteger nuestro medio ambiente Y realmente hacer un cambio Pero claro Y todos No necesitan ser ahí Un presentador de TV Una autoridad Vamos Si usted agarra con la familia Con los chicos Según una vez Organícese un fin de semana Un día donde tenga libre Organícese ahí con los vecinos Miren esto chicos A ver Acá nos dará Sí, aquí Aquí más lo metemos Aquí al piso más Aquí, aquí esta bolsa A mi bolsa, a mi bolsa Estamos verificando Estamos sacando la basura Del basurero Sí Verificando El estado de la basura ¿Ah? Hasta un taco ¿Cómo es tu taco? Un taco Un zapato Un zapato Lo he encontrado ahí ¿Es tuyo? No, no No es mío Es que sí Tenemos que asumir Conciencia de verdad Mire, estamos limpiando La ciudad del alto En una zona específica En la avenida cívica ¿No? Sí, en la ciudad del alto Esta avenida se la toma Con una de las alternativas Cuando vas por la zona de Llojeta Para salir a Oruro, por ejemplo Cierto Es una alternativa que tienes Paralela Y luego ya para tomar La carretera principal Sí, ahí me dan los chicos Héctor, Héctor Me gustaría que puedas Preguntar por favor A alguien del municipio Que nos diga ¿Qué otras zonas Se requieren limpiar? A ver Ok Hermano querido Siempre que ha estado Junto a nosotros Bania Acompañándonos en estas Campañas de limpieza ¿Qué otras zonas además Necesitan limpieza? ¿Requieren que realmente Leguemos Para arrasar con la basura? Bueno, es así como Está, Héctor Buen día Bueno, exhortar siempre Por principio A la población Es respetar el horario De recogio de la basura Que es importante Para no crear Estos puntos de acopio Y estas plazas tan bonitas Que tenemos en nuestra ciudad Que no se vuelvan basureros ¿Verdad? Tenemos bastantes actividades Vamos a comenzar Hoy con la avenida cívica Estamos en este punto Realizando estos trabajos De limpieza Que van a ser todos los días Bueno, la limpieza De todos los días La limpieza es de todos los días Pero así puntos álgidos De pronto en la ciudad del Alto Las zonas comerciales Que tenemos Sabes muy bien Que hemos trabajado Bastante en la ceja En los ingresos principales A nuestra querida ciudad del Alto En la valiviana Estamos también por la Por el faro Murillo Estaremos también por satélite En diferentes actividades Dentro de lo que puede ser El marco de estas plazas Parques, mercados Ferias Que vamos a estar También transmitiendo Este tipo de trabajos Ok Muy bien, Vania Esto es parte entonces De lo que se está realizando Sí, adelante, adelante ¿Sabes qué? Hoy es tu turno Mañana A ver, mañana Atención Mañana Será El turno Mañana Será el turno De mi compañera Y amiga Vania Vamos Vamos a salir A la ciudad del Alto Muy bien Se va a poner un overhaul O una ropa Así, ligerita Un jean Puede ser un bus O un deportivo Bien preparado Sí, para que vaya Abrigadita además Exacto Y por ahí ¿Nos puede alguien Anticipar, Héctor? ¿Dónde podría estar Vania Con los amigos Allá de la alcaldía Alteña? No sé ¿En qué lugar? Claro, por supuesto Que desde luego Que sí, querido Richard Querido hermano Me tengo una sorpresa Mañana vamos a continuar Con todas estas campañas De limpieza con ustedes Y de verdad Muchas gracias Por apoyarnos Y por trabajar De esta manera Ahora Mañana va a venir Vania Vania Que su casquito Que no sé qué ¿A qué lugar se van a ir? Mañana tenemos Una actividad ya propuesta Ya también En la calle Uno te van a Con una actividad panorámica Donde habíamos realizado También una actividad Y vamos a ir Con más corta A estos sectores ¿Qué van a hacer? Como me voy a recomendar En los lugares álgidos Que tenemos un poquito De problema con los residuos Y es tratar siempre A la población En estos lugares El respeto Al horario de recojo De la basura Es importante Reteremos el lugar Por favor Exacto En la calle uno Tiahuanaco Entre la avenida panorámica Entre la avenida panorámica Muy bien Vania Mañana entonces La Tiahuanaco Y la panorámica En la uno Tú vas a estar ahí Con absolutamente Toda la indumentaria Con tus guantes Tu rastrillo Y las bolsas Para recoger la basura Y formar parte De estas campañas Tan lindas Y convocamos A toda la gente Para que te acompañe Quiero convocarle a usted Querido vecino Vecina Niños Niñas Todos Acompáñenme a limpiar Si vamos a limpiar Su ciudad Para que quede linda Para que quede más hermosa De lo que ya es En la avenida panorámica Estaré mañana Muy tempranito Saque la escoba El basurero Y al limpiar se dijo Si señor Y esto pasa En la ciudad del alto Puede pasar En la ciudad de La Paz Puede pasar En Santa Cruz Puede pasar En Cochabamba Puede pasar En todo el país Saquese una foto Si usted está haciendo esto Con su familia Súbalo a nuestras redes sociales Haremos lo mismo nosotros Participe Mantengamos limpia Nuestra ciudad Héctor Querido Richard Si, si, chicos Les decía A través de esta dirección Lo que se está pretendiendo Es justamente Comenzar con toda la gente A llenar las bolsas de basura Y generar conciencia Y agradecemos A la autoridad correspondiente Que nos acompaña En esta mañana Buenos días Buenos días Muchas gracias Por esta cobertura Por este momento Que estamos realizando La limpieza Realizar la invitación A todos nuestros vecinos Y llamar una vez más A toda la conciencia De nuestros vecinos salteños De pedir De que no derrame La basura En cualquier lugar Que respetemos El horario de recolección De los carros basureros Y bueno Invitarlos a que mañana Participen junto a ustedes Y nosotros En la limpieza Que vamos a realizar Bueno Nos dijeron Que nos vamos A la avenida panorámica Pero le parece Si vamos ya Dejando nuestras bolsitas Y llegando a revisar Cuanto hemos acopiado De basura Me parece muy bien Vámonos hacia el inicio Vámonos entonces Por este lado Lo que nosotros estamos haciendo Como les decíamos Ha sido recopilar basura ¿Cuántas toneladas de basura Generalmente Generalmente ¿Cuántas bolsas Héctor han logrado recolectar? 700 toneladas En temporada Bueno Bueno En temporada baja Gracias por todos esos Gracias por todos esos datos De 600 para arriba chicos Nosotros estamos realizando Nada más que Un Buenos días señor ¿Cómo están? ¿Nos va a ayudar A recoger basura? Sí Nos va a ayudar Soy el presidente Los vecinos Los vecinos Y bueno pues me alegro Que han venido Y está llegando gente Que nos vio Y que sale también A limpiar su ciudad Pero hay un problema No se puede utilizar Porque tiene Un proceso judicial Eso tengo entendido Muy bien Pero igual nos va a ayudar A recoger la basura Siempre, siempre Aprovechando eso Perfecto ¿Con quién se vino? Ah con mi secretaria Aquí ¿Cómo está? Vamos a trabajar Bienvenida ¿Lista para recoger basura Con nosotros? Está temprano ¿No? Acordarse de la zona Tanto tiempo Porque nunca había venido A limpiar Ahora entre todos Entre los vecinos también Tenemos que ponernos En conciencia Ok vámonos por acá Ahorita les voy a dar Sus bolsitas Chicos miren Miren por aquí por favor Lo que nos estaba mostrando Sí Acá La gente de la alcaldía Sí Muy bien Miren las bolsas de basura Y esto tan solo Es una parte nada más De lo que estamos Comenzando a recopilar De todo lo que tenemos acá Muy bien querido Héctor ¿Cómo estaba la alcaldía de Rando? Más fuerte ¿Cómo está? Muy bien Gracias Héctor Por habernos mostrado Ya todo este desafío Y así al día Se suma Al challenge de la basura Bueno No es un dato menor La cantidad de basura Que nosotros nos hemos recogido Volveremos contigo Héctor En instantes Nada más Gracias por este desafío Reto cumplido Siempre en la revista Al día Gracias a los vecinos Gracias a la alcaldía Alteña Gracias a todos Vamos a cambiar de información Ahora Y tenemos en vivo Y en directo El contacto Con Martín Colque Desde Cochabamba Quien se encuentra En la terminal de buses Martín Hay salida Hacia Cipisipi ¿Cuál es la información Que se tiene? Bueno Edmundo La situación Realmente es desconcertante En la terminal de buses Porque no se puede viajar Ni a oriente Ni a occidente Desde Cochabamba Hay bloqueos Tanto en Sacaba Para viajar Hacia Santa Cruz Como bloqueos En Cipisipi Para ir Hacia En el camino Que conecta a Cochabamba Con Oruro y La Paz La información Que se brinda La gente ¿Cuál es? Señorita ¿Cómo está? Buenos días ¿Qué se le está diciendo A la gente Cuando viene? Hemos visto que Bastantes personas Vienen a preguntar Sí, muy buenos días Desafortunadamente Estamos con salidas Suspendidas Tanto oriente Como occidente El día de hoy Directamente Hemos amanecido Con la carretera Bloqueada En cuanto a Occidente Lo que es La Paz Oruro No estamos teniendo Ninguna llegada Desde el día de ayer Ahora en la mañana No ha salido Ninguna flota No están habilitadas Las salidas En el caso de oriente Ahora muy temprano Hemos tenido que Suspender salidas Por bloqueos registrados También en el sector De Chiñata Estaría habilitada La carretera antigua Para ir a la ciudad De Santa Cruz Sin embargo No hay muchas empresas Que estén Brindando sus servicios Muy bien Le agradezco mucho Los datos Hay que remarcar Que en el caso Del occidente En Cipe Cipe Los pobladores Se movilizan Desde la pasada jornada Exigiendo la renuncia De la alcaldesa María Heredia Y en el caso De Sacaba Los En la ruta Que conecta Cochabamba Con Oriente Los pobladores También se movilizan Exigiéndole Que al alcalde De Sacaba De Sacaba Transparencia Principalmente Por una serie De denuncias De corrupción Que han surgido Durante su gestión Además del cumplimiento De obras Por lo tanto La situación Es desconcertante Y hay mucha gente Que ha dormido En la terminal de buses Por la situación Que se vive El mundo Perfecto Martín Ahí lo vemos En las imágenes De la gente Que espera Que haya salida Para poder Trasladarse A sus destinos Pero la situación Todavía es complicada Y estaremos El pendiente De que se pueda llegar A una solución Pero vamos a cambiar De tema Y el panorama Aquí en Santa Cruz Se lo lleva A la línea 72 Que es la que cubre La ruta del segundo anillo Porque ellos han decidido No hacer caso A las paradas Establecidas Obligatoriamente Por la alcaldía Y Gabriel Terrazas Nos va a explicar El por qué Adelante Gabriel En vivo y en directo Esas cinco meses De que ya El sector transporte Del vueltero El segundo anillo Cumplen Lo que es El circuito De 69 paradas Para esto Se llevó Una campaña Denominada A donde vamos a parar Pero parece ser De que Ellos están decidiendo No respetar Estas paradas Ahora Nos explica usted Por qué Esta decisión De ya no querer Parar En las paradas Que ha dado El municipio Museño Buenos días Para todos Agradecer su presencia El motivo Es lo siguiente Nosotros iniciamos Una campaña Hace nueve meses Que se denominaba Como usted decía A donde vamos a parar ¿Cuál era la idea? La idea es de que El usuario Nos ha exigido Cambios En los servicios Que prestamos Y uno de esos cambios Fue el tema De las paradas La señalética Y eso dio Y eso dio muy buen resultado Pero resulta que En estos nueve meses Que van transcurriendo Nos topamos Con el malestar De que De que nuestros carros Que son de nueve metros No pueden parar En donde está La señalética De las paradas De marcada ¿Por qué? Porque está El vehículo particular Se molesta El otro problema Que tenemos Es que la señalética Donde especificaba La parada Se la han robado Gente Vandálica Y hemos pedido Al municipio Que nos haga La reposición De esa señalética Lastimosamente Hasta el día de hoy No hay la reposición El otro tema Es que el transporte Libre Para donde quiere Y nos conflictúa El tema del servicio Entonces Toda esta situación Ha ido Incrementándose A lo largo De estos nueve meses Dando lugar A que lleguemos Al momento De decir Señores Bueno Si ninguna autoridad Nos va a hacer eco Es momento De decir Basta ¿Cuándo ustedes Le han dado plazo Al municipio cruceño Para que se puedan Manifestar Y darle solución A sus pedidos? Nosotros hemos hecho Llegar memoriales Tanto al organismo Operativo de tránsito Como al municipio Son 15 días Que estamos esperando Que nos convoquen A tener reunión Para ver si hay Coordinación o no O caso contrario Seguir con un sistema Vivo y anacrónico ¿Qué pasará Con la población Que exigen Y ellos ya Están acostumbrados A este sistema En las paradas Municipales? Bueno Pedirle el apoyo A ellos Porque ustedes saben Que los medios De comunicación Como son El Facebook Internet El Whatsapp Que se manifiesten Porque la verdad Es lamentable Nosotros Hemos ido Con esta iniciativa Que creemos Que es sana Para la ciudad Mejora el servicio Pero lastimosamente No hay eco En las autoridades Lo único Que nos queda Decir Señores Pedir ayuda Al usuario Porque el usuario Es el que tiene Todas estas incomodidades Edmundo Esa es la información Que se genera A esta hora De la mañana Desde el segundo anillo Frente del parque urbano Perfecto Gabriel Muchísimas gracias Hay que destacar Que fue la línea 72 y 73 Además de los trufis Del segundo anillo Quienes iniciaron Con esto De respetar Las paradas Establecidas Excepto Las otras líneas Que hay en toda la ciudad Quienes no tienen Todavía Una parada obligatoria Y bueno Esta es la molestia Que nos presentan ellos Aquí en la revista Y esperamos que las autoridades Puedan tomar cartas En el asunto Gabriel Muchísimas gracias Por el informe Pero vamos a seguir Con más Aquí en la revista Para usted Ay, 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 ay Buenos días Gente linda De Bolivia Que bueno estar Un día más Con ustedes Aquí Buenos días Valentín Hola Buen día Bolivia Es un placer Volver a encontrarnos Hoy martes Para seguir la semana Con buena energía Así es Un martes Que nosotros decimos El martes El segundo día De la semana Como que ya el lunes Comenzamos En marcha Estamos agarrando El ritmo Así es Para meterle Con toda la semana Que ya inició Y como les dije La primera semana De otoño La última semana Del mes de marzo Y hoy tengo Los consejitos A ver A ver Cuando tenemos En la cocina Unas amiguitas Las hormiguitas Como A veces son A veces son incómodas ¿Verdad? Sí Las hormiguitas Incómodas Bastante Bastante Porque a veces Está En la comida A veces Están por los mesones A veces Estás cocinando Y sentís Un coquillero Exactamente Y hay gente Y las hormigas Como andan Por muchos Muchos lados Por todos lados Por cosas limpias Por cosas sucias Infelizmente Es un insectito Una cosa hermosita Pero Que nosotros No queremos Que estén En esa cocina ¿Verdad? No, no, no Hoy tenemos Consejos naturales De cómo Mantener la cocina Alejada De las hormigas Genial ¿Quieres escuchar Consejitos? A ver Primero Hay ingredientes Naturales Para espantarlas Esta por ejemplo La lavanda Si tenemos Plantitas de lavanda O algo con olor A lavanda En la cocina Si podemos Trapear la cocina Con olor a lavanda Es interesante Y ya no sabías Lavanda Otro es tener Menta Menta seca Tenemos así En hojitas secas Ponemos diferentes lugares De la cocina Las hormigas Tampoco van a llegar Igual Lo mismo funciona Con las hojas De laurel Yo no tenía idea Así es Otra cosa Que es muy interesante Son dientes de ajo Tener dientes de ajo Estrujadito En diferentes lugares De la cocina Este olor No le gusta A las hormigas Así que Se van ahí Las hormiguitas De la casa Ahora Si queremos hacer Una barrera Para que no entre A ver Están caminando Así Van y vuelen Van y vuelen Con ese camino Por donde pasa Está vacío Ponemos Café Café molido Puede ser Harina de maíz También En otros casos Pueden ser Cúrcuma Pimienta molida Ya Y eso va a hacer Que las hormiguitas No se acerquen Se queden en sus casitas Donde tienen que estar Y por supuesto No estaremos usando Nada tóxico Nada químico En la cocina Simplemente Consejitos naturales Y en la cocina De hoy El desayuno de hoy Tengo unas galletas Con Con qué Con granola Con granola Galletas de granola Con uvas pasas Con poco de almendras Me encanta Una receta súper sencilla Y para almorzar Hoy tengo unas papas rellenas Pero no las clásicas Papas rellenas Van a ver Unas papas rellenas Con carne adentro Con queso Con tocino Está espectacular Y eso fue nuestro consejo De hoy Espérenme Porque unos minutos Más adelante Volveré para hacer desayuno Para cocinar para ustedes Por supuesto Con la mejor onda del país Delicioso Y usted va a pecar hoy también Porque es martes No hay dieta No existe en esta cocina La dieta Así es Así que va a comer delicioso Con nosotros Aquí en Al día Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Como un hielo al sol Y si irme se está movilizado Rechaza el convenio Suscrito entre la gobernación Para la implementación Del sistema único de salud Víctor Hugo ¿Cuál es el informe? ¿Cómo estás Vania? Sí, una vez más Y es que desde la pasada semana Se ha firmado este convenio El cual el sindicato De ramas médicas en salud Del departamento de la paz Ha rechazado Por eso que estamos Con el doctor Fernando Romero Doctor Hoy van a haber movilizaciones Como también Algunos de etiquetas de huelgas Informenos por favor Ayer tuvimos una evaluación Del SUS Estas semanas Que ya está en el departamento De la paz Lamentablemente Estamos en un momento Muy difícil No hay recursos No hay insumos No hay equipamiento Hay una carencia terrible De medios Para dar atención A la población Está bajando La calidad de atención Que estamos brindando Y para Cormo Un convenio de por medio Que hoy día Nos priva De los derechos sociolaborales Le da el derecho A la ministra Para destituir A quien sea El presidente El presidente todos los días Amenaza Que va a destituir Va a despedir A quien reclame A quien proteste Por el SUS Y hoy día Para Cormo de Males El gobierno Nos debe más De más de 102 millones A la población De de esos 102 millones A la población A la población Por atención Que hacemos Para ser Niños y ancianos En ese entorno De dificultades De carencias De amenazas De deudas No podemos Continuar adelante Trabajando No podemos Darle tan poca Seguridad a la población Y estamos Obligados A movilizarnos A ir hoy día A un bloqueo Aquí en Miraflores Y el día martes 2 de abril A ir a un paro De 24 horas Reiteramos Desguardando Defendiendo La atención médica De la población No hay centro De salud Hoy día Que tenga condiciones Para llevar adelante El SUS Y la deuda Que tenemos Contra el gobierno Y la amenaza De destituyaciones Es muy fuerte Muy dura La agresión Permanente Contra el sector Y ahí no podemos Continuar En esa situación Hoy día Reiteramos Con la población Que nos apoye Estaremos bloqueando Y haciendo Un mítico de protesta Y el día martes Marqueando Y haciendo Un paro De 24 horas Hasta que el gobierno Corrija Esta sinciduridad Contra la salud De departamento Bien importante El apunte Que nos daba El doctor Romero Y pues Tomando las previsiones Para la gente Que sabemos Que puede verse Perjudicada Por esta movilización Bania Además que Se han visto Los galenos También Pues atados de manos Con esta acción Popular Que se ha interpuesto En los pasados meses Con respecto A los paros médicos En relación A esta demanda Vale Muy bien Estaremos muy pendientes Porque la más afectada Sin duda alguna Es la población Han anunciado ya Bloqueos Y también Suspender las actividades Dentro de los hospitales Gracias Víctor Hugo Tenemos más Ahora en el día El desayuno Ya está listo Hola chicos Hola Bania Hola ¿Cómo están ahí en La Paz? Bien, bien, bien Un poquito de frío Les digo Ya están bajando Las temperaturas En la zona de La Paz ¿Cómo está el ambiente En el día de Santa Cruz? Aquí hace calor A pesar de que está nublado Hace calor ¿Está nublado? Nublado Tiene plano Decías Bania no nos salude mucho Después tiene problemas En su casa Exacto Bueno, bueno Hola Edmundo Hola Valentina Hola Renato Ahí Esa Hola Bania Mejor Hola Señoras y señores Hoy tenemos un Un riquísimo desayuno Por favor A ver Renato ¿Qué vas a preparar Esta mañana? Te escuchamos Bueno, hoy hacemos Unas galetitas de granola Unas galetas de granola Muy, muy propicias Para si el clima Comienza a enfriar O sea, estamos en otoño Pero sabemos que en La Paz El otoño ya hace Un clima bastante frío En comparación Con la primavera y verano Entonces Unas galetitas de ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? De granola Bueno Vamos a abrir entonces Esto es El desayuno En tan solo 5 minutos Vamos a la obra de Santa Cruz Vamos con nuestro desayuno Muchachos Alagamos en 3 2 1 0 Vamos, mi gente Ok Vamos a comprar Elegir la granola Que ustedes quieren Y si no tienen granola En casa Pueden prepararla ¿Cómo? Con avena Con pipoca de arroz Con uva pasa Con... La que usted tenga en casa Ok Perfecto Aquí vamos a colocar Y esa niña Sigue sacando Deje de sacar No sea la niña Linaza Semillas de linaza Y vamos a colocar acá Una Dos cucharadas Tres cucharadas de harina Trigo Eso se va a hacer como una masa Renato ¿Qué es lo que pretende? Esperemos que sí Esperemos que sí Todo indica que sí Un huevo entero ¿Qué está haciendo Valentina? Se está riendo solito Anda en su picardía Mi papá decía Que el que ríe solito De su picardía De su picardía Miren Miren ahí Como va quedando Esa es la textura Miren Como se va integrando todo Recuerden Estamos trabajando Con una Esa mezcla es sano Esto Una mezcla Miren ¿Verdad es sano? Una mezcla Y una más Al rollito de canela ¿Qué pasó? ¿Cuántas desperdices? Le digo que esto es sano Eso es sano No Va Me dice Ahora por ejemplo Si no quisiera utilizar El huevo acá Pueden utilizar Lo que yo enseñé Alguna vez Miren Ya quedó la textura Se puede utilizar La semilla de linaza Hidratada Miren ¿Lo ven? Ya quedó aquí Edmundo aquí Está muerto de hambre Dice que no comió No come desde ayer Edmundo quería algo grasoso Es la falta de costumbre De quedarse sin desayunar Hasta ahora Pues antes de venir Yo desayuno Ayer dijiste que no Pero hoy vino Temprano Bueno Suelo A veces sí A veces no Pero generalmente sí ¿Y te hacen el desayuno? Se lo hace solo No Yo cuando me levanto No suelo a ver nadie Es pierdo Así que yo me voy al mercado Ya está eso Miren acá Quiero mostrar Miren Esta textura Nelcín Mostra porfa La textura Ahora escúcheme Vos lavaré mi mano rapidito Me da tiempo Lavaré mi mano Le da tiempo Tenemos 2 minutos 59 Hermosa Lavarémos la mano Vamos bien Para acompañar esto Para tomar ¿Qué podemos hacer? Ese era un tecito ¿Un té? ¿No quieren té? No Yo quiero café Café Sí café En este mundito Aquí hay agüita caliente Hay café allá Miren gente Vamos a hacer con la mano Las bolitas Miren Miren acá Ya No se va a quemar Cuidado no se van a quemar Mirá Dan forma de galletita Ustedes tranquilos Yo nerviosa Y ahí vamos En sartén con mantequilla Un poco de mantequilla Mi Dios mío Cómo son otra vez Yo me da miedo Cuando están los dos en la cocina ¿Qué pasó? A mí me da miedo Cuando Vale está en la cocina Este es azúcar ¿No es Renatito? ¿No recordás Que yo reemplacé a Renato Una semana? Ah verdad Hizo unas milanesas Espectaculares ¿Cuándo? Cuando te fuiste de vacaciones Ah Mi vacación Ey encontré algo Aquí en la heladera ¿Cuántas de azúcar? Vale ¿O qué le vas a poner? Vale Aquí está Vamos a ponerle Ah eso es ¿Qué se llama? Esto es crema Edmundito Te cuento que tenemos Una noticia de último momento Así que vamos a ir a ver Esta noticia Porque en este momento Martín Colque Tiene noticia de último momento Martín ¿Dónde estás? Bien Bueno Estamos en el puente De la Mollorina Fíjense ustedes Lo que ocurrió con este vehículo Ha quedado atravesado En medio del puente Justamente Porque no tenía La visibilidad suficiente Tenemos entendido El conductor Este motorizado Que ahora Está siendo remolcado El propietario Está con nosotros Por acá El señor ¿Cómo está? Señor Buenos días ¿Cómo está? Disculpe que lo moleste Venga por este ladito Por favor Disculpe que lo moleste Esta hora de la jornada ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo terminó En esta circunstancia? ¿Sabes que? Quería pasar No Aquí no pueden pasar Los autos Entonces quise Desde el campo Me di cuenta que no Y por darle paso Me metí ahí Lamentablemente No pudo Mala visibilidad Por la lluvia También También Más que todo Así es ¿A qué hora Estaba viniendo Usted Sería una Una hora Seis y cuatro Sería Venga por este lado Si no es más peligroso Ahí está Se está llevando Su vehículo ¿A sufrir algún daño? No Nada ¿Usted también está tranquilo? Sí Tranquilo Sí Un poco nervioso ¿No? Sí Me imagino Sí Dígame Martín Estamos observando Estas imágenes De verdad Qué impresionante En medio del puente Se quedó este vehículo El conductor También está haciendo referencia A qué es lo que habría ocurrido Ahora ¿Qué señala él? ¿Hay daños en el motorizado? Me imagino Bueno Él dice que por ahora No los ha podido percibir Simplemente ha esperado Como una hora Por la grúa ¿No? Sí Sí Una hora Bueno, su tiempo Sí Derrumpió también el pan Pero bueno Ya se está llevando el vehículo ¿Está más calmado usted? Sí Más calmado Tranquilo Me imagino que está Bastante asustado Martín Ahí está Solamente será ver Ahora que Sí, sí, sí Sí, lo hemos visto Está un poco impactado Todavía Colapsado por lo que ha pasado ¿Usted no se durmió? ¿Pestañó algo? No, nada Nada, nada Estaba tranquilo No, no, no ¿Es angosto también esto? Es angosto Es señalto por taxi Por parar Quise darle campo Pero me di cuenta Que no era para Para darle campo Y ¿Otro vehículo fue el que Me dio Claro Recomplicó Muy bien Muchas gracias Le agradecemos la gentileza Señor Ahí está Este vehículo Que queda en medio Por suerte Ahora lo están remolcando Preliminarmente La gente de tránsito ¿Qué es lo que tiene que decir? Señor ¿Qué es lo que podemos informar? Bueno, lamentablemente No quieren hablar con nosotros Pero esto es lo que ha pasado Aquí en el puente De la Moyurina Y Navania Y bueno El vehículo ahora Queda con la grúa Y tendrá que ser Transportado ya Hasta una posta policial Para hacer el detalle Y la referencia De lo que ha ocurrido Mientras También el tráfico Se ha suspendido Por esta parte De el distribuidor Moyurina Lo que pasa es que es un distribuidor ¿No? Entonces se hacen Algunas vías Un poco más angostas Y mucha gente Quiere rebasarte En este sector Ahí la poca visibilidad El cielo está nublado En este momento Se exigen utilizar luces En estos casos Más allá de que sea de día Esto pasó a las 6 y cuarto Todavía está Semi oscuro El ambiente Entonces fueron los elementos Y mire usted Cómo quedó este vehículo Así en este puente Además en esta zona Martín Por favor Reiteremos a la gente Para que tenga mucho cuidado Casi a diario Se registran accidentes Se registran hechos de tránsito Sí, correcto Lo que hay que tomar en cuenta Es que hoy La lluvia Ha generado Un marco De riesgo Porque no había La suficiente Visibilidad También el conductor Este vehículo Y acá muy cerca Muy temprano También ocurrió Otro accidente Por la misma situación Por la falta De visibilidad Y generó Que chocara Contra una rotonda Así que Hoy por lo menos La lluvia Nos ha jugado Una mala pasada Aquí en esta parte De la ciudad de Cochama Bueno Con esta serie De ríos Túneles Puentes Y todo lo demás Un poquito más complicado Lo más importante Que afortunadamente Hubo daños personales ¿No? La gente no transita Por este sector Es prohibido Naturalmente Entonces Simplemente daños materiales Que estarán sujetos A una evaluación De este vehículo Está tranquilo Quien estaba manejando Él mismo Gracias Martín Te borramos un abrazo Pasa en Cochabamba Llueve en el corazón De Bolivia Y seguimos con el desayuno Y seguimos con el desayuno No estaba pensando en hamburguesas Perdón Oye Pensando en hamburguesas Lo que pasa Que al mundo le gusta La fusión de ambos sabores Entre lo dulce y lo salado Y pensó que era hamburguesa Con chocolate o barbacoa Algo así Miren chicos La presentación Por favor Que delicia Renato De verdad que te luciste Se ve rico Gracias Martín Pero desayunen por favor Mientras tanto Richard ¿Cómo es el partido? 43 minutos Primer tiempo Señoras y señores Allá en Kobe En Japón Están igualando 0 a 0 Bolivia Y el equipo de Japón Los supercampeones Ganaremos por favor Bueno Más allá de todo Que el rendimiento Va a ser el resultado Y por supuesto Un triunfo sería Motivador Desde todo punto de vista ¿No es cierto? Buen provecho Buen provecho Ese cafecito que se ve tan rico Con crema Café para despertar Que es cosa más rica Y así hemos preparado Nuestro desayuno En tan solo 5 minutos Gracias Renato Vale El mundo Un abrazo Para ustedes Está espectacular Seguro Se nota Se siente Hasta aquí llega El aroma de ese café Gracias por estar con nosotros En nuestro desayuno Más en la revista El día Cuando creí morir Fue en verdad Cuando nací Al verte a ti Boni Desde el centro De comunicaciones De Akiweather Les saluda Carusca Matos Horta Con su pronóstico Para Bolivia Aquí en exclusiva Para Bolivisión En las últimas 24 horas En la imagen De satélite infrarrojo Hemos estado viendo Nubosidad En nuestra área Y esto definitivamente Podría incrementar La lluvia En algunas zonas Los lugares Más activos Serían las zonas Elevadas Y sería La mayor actividad Para esta semana Entre los días Lunes y martes En cuanto a esas temperaturas máximas Hasta 29 en Trinidad También para Cobija En La Paz De 13 grados La temperatura máxima Santa Cruz De 28 Potosí De 11 grados Estaremos viendo Temperaturas usuales De la temporada En cuanto a ese día Para Santa Cruz Esa máxima Llega de 28 grados Se sienta 34 por esa concentración De humedad Y desciende A 19 grados Los vientos A razón de 13 kilómetros Por hora Y la precipitación De hasta un 55% De probabilidad Que veamos Algunos aguaceros Durante el día Como también la noche Ese calor del día Incluso podría ayudar A que se produzca Alguna tormenta eléctrica En Cochabamba El mismo panorama Máxima de 22 grados 26 grados Sería la sensación térmica Y 12 grados Sería la temperatura mínima Hasta un 80% De probabilidad De precipitación Así que podremos ver Algunos aguaceros En este día En cuanto a esos vientos Estarían a razón De 9 kilómetros Por hora La menor actividad Sería para las horas Nocturnas En Cochabamba En su próximo Extendido Para La Paz Estaremos viendo Algunas lluvias Para el día martes Ya luego de eso Se mantiene bastante tranquilo El miércoles Jueves y viernes También para el día sábado Así que sus actividades Al exterior Podrán hacerlas Sin ningún problema Y antisociales Robaron un domicilio En el barrio 4 de febrero Los vecinos Dijeron que estos son Ex reclusos Que están causando Sozobra en los vecinos Presuntos delincuentes Ingresaron a robar A un domicilio Ubicado en el barrio 4 de febrero Zona de la Villa Primero de Mayo Los antisociales Violentaron una ventana Para cometer el delito Exactamente robaron Ahí en la casa Entraron Apalancaron Sacaron una garrafa Parece que no le dio tiempo Para seguir robando Ya Entonces Pero esa no es la primera vez Ya viene suscitando Toda esta semana En la otra cuadra Ya en el barrio 4 de febrero Ya Ahí también Están vendiendo droga La víctima Con ayuda de vecinos Logró identificar Un domicilio Donde aparentemente Viviría Uno de los autores De este robo Si exactamente Tenemos acá Hay un tal Collita Que ha salido de Palma Sola Ya Lo han visto también Pasando con una garrafa Hace 3 días atrás Los vecinos Indicaron que no es la primera vez Que se registra Este tipo de hechos En esta zona Asimismo Incontentaron que el municipio Dejó inconclusa Las obras del alcantarillado Lo que perjudica A la hora que la policía Pueda patrullar En este barrio Vamos a ver lo que decían Los vecinos Vamos a ir a bloquear Al octavo anillo Para que vengan Nos arreglen Porque la verdad Están haciendo lo que le da la gana A los maleantes Por este lado Porque la patrulla No puede entrar A hacer su trabajo Ya Es más la ola delictiva Digamos la cuestión De pues De la droga Que están acá A cada paso Están vendiendo Entonces eso queremos Otras autoridades correspondientes Que nos colaboren Ya para Para combatir Esta ola delictiva En otro tema Anoche el gobierno Junto con productores de Anapo Firmaron un memorándum De entendimiento Para producir etanol Con base de sorgo Se espera Que en el primer año Se pueda producir inicialmente Cinco millones de litros La noche de este lunes En las instalaciones de Anapo El Ministerio de Hidrocarburos YPFB Y la Confederación De Empresarios Privados Firmaron un memorándum De entendimiento Para la ejecución De actividades Para la producción De etanol Anidro a base de sorgo Hoy hay una empresa Que es afiliada De Anapo Que es Granosol Ya tiene presupuestado De invertir 12 millones de dólares Ya está creo que Con el En 60% De la construcción En los próximos meses Ya podría producir Esta nueva industria En Santa Cruz De Granosol Cinco millones De litros anuales Por su parte El presidente de Anapo Manifestó que con la producción De etanol A base de sorgo Se disminuirá La importación De este combustible Tomar la iniciativa Esta ha sido muy importante Porque vamos a ir A sustituir un poco Las importaciones Bolivia Importa más de 1.200 millones De dólares En combustible Entonces Lo que podamos hacer Localmente Es un doble efecto Primero que baja Los subsidios En combustibles Y segundo Que la plata O las divisas Se queden en Bolivia Y eso tiene Un efecto multiplicador Luis Barberí Indicó que con la firma De este acuerdo Se generarán Nuevas fuentes de empleos Garantiza Tener un buen Combustible Para los Bolivianos Genera empleo Miles de empleos Ahorra divisas Reduce el déficit fiscal Son varios componentes Todos favorables Y vamos a cambiar De tema Y vamos a hablar De belleza Porque muy pronto Se viene El Miss Villa Primero de mayo Se entregaron Los últimos Cuatro títulos previos Miss Deporte Fotogénica Piel Canela Y Miss Silueta Véalo Con los títulos Mejor Silueta Fotogénica Piel Canela Y Deporte Culminó la antesala Rumbo al Miss Primero de mayo Gala que se realizará Este sábado 30 de marzo La verdad que sí Anhelaba el título Y me siento Súper grandiosa Súper gratificada Porque la verdad Que anhelaba el título Me he sacrificado bastante Con el gimnasio Con la alimentación Con la hidratación De la piel Entonces la verdad Que disfruto bastante Este título ¿Este título Crees que te vas a llevar A la corona máxima? Es un punto más Para la noche final Pero nada está dicho Siempre hay que ver Un mejor show ¿Puedes saber las medidas? Claro que sí 65 de cintura 90 de cadera Y 90 de busto Este es mi segundo título Mi nombre es Marangélica Yarsa ¿Me sentás? Al barrio Plaza Mayor ¿Cómo cuidas tu piel? Me hago chocolaterapia Me hago bañitos de luna Voy a la ducha solar Me protejo con crema Protector solar ¿Más a la ducha solar O naturalmente el sol? La verdad que a la ducha solar ¿Te gusta posar? Sí, me gusta mucho Las sesiones de fotos ¿Estabas de llevarte este título? La verdad que no Que no No lo pensaba llevármelo Pero él la dice Dios Gracias a Dios El título Miss Deportes Se llevó la representante Del barrio Soberanía Nacional Que nos comentó Que practica bastante Y estaba confiada De ganar este título Me llevé este título Con gran esmero Ya que soy una gran deportista Y bueno aquí demostré Dije este título es mío Y fue mío ¿Qué disciplina te gusta Practicar más? Me encanta correr Y me encanta el fútbol Hicimos un poco de trote Y jugamos fútbol Entre todas las chicas Y yo como una de las mejores goleadoras Y de las mejores jugadoras La elección y coronación De la Miss y Señorita Primero de Mayo Se realizará en la plaza principal De esta ciudadela A partir de las 10 de la noche Vamos a cambiar de información Y vamos a hablar Sobre las medidas de presión Que están analizando Tomar la Federación De Cooperativas De Transporte Departamental En contra de la Ley Municipal De Transporte Ya que ellos analizan Algunas observaciones Que tienen justamente A esta ley Justamente los dirigentes Se encuentran con nosotros Quiero darle las bienvenidas Al señor Freddy Rivas Ángel Canaviri Y también a Mario Barrios Bienvenidos Primeramente muy buenos días Y agradecerle por la invitación Bueno Mañana hemos determinado De salir una marcha pacífica Inicialmente en repudio A las declaraciones Que hace el arquitecto Cibera Secretario de Movilidad Urbana Donde lo cual manifiesta Que prácticamente La ley ya estaría socializada Ya estaría consensuada Sin embargo No es así Nosotros Como en este sector Que aglutinamos Más del 70% De transporte No solamente estamos Como FEDETRAN Estamos también Como Federación De ATL Estamos también Con la Federación De Mototaxis Estamos también Con el Bloque Chiquitano De lo cual Con este sector No se ha socializado No se ha tocado Ni un punto Ni una coma No es lo Como dice Secretario de Movilidad Urbana Sin embargo Nosotros El año pasado En mes de septiembre Hemos presentado Un proyecto de volador Al municipio Para poder Normar En este caso De la misma También nos presentan Ellos un proyecto De volador Pero De esta manera No es legible Creo que es una falta De respeto No sabemos Como analizarlo No sabemos Como hacer Pero aun así Adivinando en este caso Como no es legible Hemos presentado Nosotros En fecha 17 de enero Hemos tenido Una reunión En estas oficinas De lo cual Habíamos quedado De poder Hacer llegar Las observaciones A la ley Que nos han presentado ¿Cuáles son las observaciones Que han hecho ustedes A esta ley? Nosotros hemos hecho Las observaciones De las cuales En este caso Al sector de Mototaxis Al sector minibus No nos reconoce En este caso Y como organización Mucho menos En este caso Solamente De acuerdo a la propuesta De ley que nos presentan Solamente estaría Reconociendo al sector Servicio público Que sería prestado Por el municipio Estamos hablando Que solo reconoce A micros Y taxis Nada más Exactamente Entonces Y de la misma manera También los micros No se conocen Como en su lugar de trabajo Porque también van a implementar Un servicio de transporte El municipio estaría prestando El servicio de transporte Entonces eso A nosotros nos genera Pérdidas En este caso Que venimos Estar trabajando Hace muchos años Ahora ¿Cuántos son los transportistas Que se ven afectados Por esta situación? La pregunta Se la hago al señor Ángel Canabiri Perdón Que es representante Del sector intermunicipal Justamente Porque ustedes Se van a ver afectados De alguna forma ¿Verdad? Bueno Evidentemente Todo lo que es El sector intermunicipal Está siendo afectado Porque Están quitándonos El derecho al trabajo Hay relocalización Y al mismo tiempo Nos están cerrando Las paradas Privadas Que nosotros tenemos Que son preexistentes De muchos años atrás Donde nuestras paradas Nosotros estamos Seguridad A nuestra clientela Seguridad Ante el mismo Ladrón Podría ser Las lluvias La inclemencia del tiempo Todo aquello Entonces en ese sentido Nos los están cerrando Nos están quitando Ese derecho A nuestras paradas Esto quiere decir Que ustedes ya no tienen La seguridad jurídica Para poder ejercer su profesión O para poder trabajar Mejor dicho Evidentemente Ya no tenemos La seguridad jurídica Porque A partir De esta ley Que el gobierno municipal De Santa Cruz Presenta A nosotros No nos reconoce Como intermunicipales Para nada En ningún aspecto Simplemente lo único Que nos dice En su artículo 19 Es de que nosotros Solamente podríamos Trabajar del sexto anillo Para afuera Entonces eso significa Para nosotros Relocalización ¿Y del sexto anillo Para adentro Ya trabajarían O es el transporte Que incluye a los micrositaxis O si no el transporte municipal En todo caso La ley hay que hablarlo Clara Donde ellos van a implementar El BRT De 30 a 60 pasajeros Y de 60 a 120 pasajeros Lo cual significa Que la parte intermunicipal Ingresa hasta el sexto anillo Y el cliente va a tener Que pagar otro pasaje Para llegar al cuarto anillo Y posteriormente Para entrar al primer anillo Otro pasaje Eso significa ya Ingresar de la provincia De la intermunicipal Con tres pasajes Salud de Ciudad de Santa Cruz Ahora ¿Cuáles son las movilizaciones Que tienen planteadas Ustedes para poder Ejercer presión Al municipio Y poder llegar a alguna reunión? Bueno Primeramente Muy buenos días Gracias por la invitación Su micrófono Nosotros mañana A las 7 de la mañana Nos estamos reuniendo Y con una marcha pacífica Hacia la movilidad urbana Pidiendo la consensuación De lo que nosotros Hemos presentado El proyecto de ley Al municipio En caso de que no sean Escuchados ¿Qué pasará? Bueno En caso de que no seamos Escuchados Ya veremos Otras medidas Que nosotros Con nuestras propias bases Vamos a determinar Perfecto Muy bien Queremos agradecerle entonces A los representantes De FEDETRANS Que están con nosotros Con relación A las observaciones Que tienen a la ley Municipal del transporte Ellos aseguran Que les afecta De cierta forma Tanto por la disminución De sus equipos De trabajo Como también La seguridad jurídica Que ya no la tendrían Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y vamos a estar al pendiente De lo que sucede Muchas gracias Perfecto Muy bien Continuamos con más Aquí en el día de la revista Y vamos a hablar ahora De manera anual Y esa depreciación En lo que queremos Otro La revalorización Con los incrementos salariales Muchos sectores Han pedido Que el incremento Sea del 20 O el 15% Nosotros estamos valorando Esos temas Estamos valorando En el transcurso De la semana De los otros sectores Que están pidiendo Y plantear A la central boliviana El pedido El pedido El pedido Específicamente Del sector Laboral A nivel De Santa Cruz Después vendrán Los otros sectores Rechazamos Contundentemente Ese 0% De incremento Y el 2% Yo creo que es Un insulto Es un atrevimiento Del empresariado Hacia la dignidad De los trabajadores Manifiestan Que si hablan De una reunión Tripartita Entre el empresariado Trabajadores Y el gobierno Debe haber similitudes En las propuestas Es tripartita Cuando hay voluntad De las partes Aquí el empresario No tiene voluntad Lo que tiene Realmente es una ansia De quedar sin trabajadores De votar a los trabajadores Al solo hecho De pedir un incremento salarial Y dicen No, van a ser retirados Trabajadores ¿Qué es eso? Yo creo que en esas condiciones No hay la forma De cómo nos sentemos El tripartismo A pelear Por un incremento salarial Los empresarios Manifiestan Que la inflación Del 2018 Fue de 1.5% Por lo que Un incremento salarial Del 2% Para este año Repondría a la pérdida Del poder adquisitivo De los salarios En el país Vamos a hablar ahora Del sistema único De salud Ya que el colegio Médico de Santa Cruz Advierte con cerrar Algunos servicios En hospitales Ya que no existirían Las condiciones Con este seguro El pasado 2 de marzo De manera oficial Inició el seguro Único de salud Gratuito en el país Sin embargo En la ciudad de Santa Cruz Los hospitales Continúan con la misma Atención Por lo cual El colegio médico Retomará movilizaciones Vemos que existe Un show electoral A la cabeza Del presidente Del estado plurinacional Y con todo El ministerio Y el nerviosismo Que existe De las bases En este caso Del MAS El poder obligar A que puedan firmar Convenios Y nosotros Vamos a empezar A movilizarnos Y a cerrar Servicios de salud Si no reúnen Las condiciones Adecuadas Para poder prestar Este servicio Tienen que darnos Infraestructura Tienen que darnos Equipamiento Y recursos humanos Tenemos un número X De atención Y lastimosamente En la forma que están Esos pacientes Tendrán que esperar Unos dos meses Probablemente Para ser atendidos Porque el gobierno Nuevamente Incumple Y les miente Por su lado El secretario de salud De la gobernación Oscar Urenda Dijo que se espera La respuesta Del presidente Ante la propuesta Que realizó El gobernador Rubén Costas Se establece claramente Que ellos deben Hacerse cargo De los recursos humanos Para que nosotros Hagamos lo que hoy día Ha anunciado Nuestro secretario general Que es Invertir En equipamiento Fortalecimiento De los hospitales Entre tanto Otros sectores Campesinos Anuncian Movilizarse Si no existe La firma del convenio Por parte del gobernador Nosotros ya hemos hecho Conocer El plazo De 72 horas En caso De que el gobernador No firme Hasta ese plazo Nosotros vamos A tomar la gobernación Las 19 organizaciones Y en las 15 provincias Vamos a iniciar El bloqueo De camino Sin embargo El informe Dande Cruz Da cuenta Que 40 municipios Ya utilizan El seguro único De salud gratuito Y atención Con la siguiente información Porque las autoridades De lucha contra la violencia Están en alerta Por un nuevo caso De supuesta violación grupal Esto ocurrido En el municipio De Mineros La PELCB Ya aprendió A cuatro presuntos Responsables La captura La captura del cuarto Investigado En la violación grupal Se realizó Mediante operativos Realizados Por personal De la fuerza especial De lucha contra la violencia Del municipio De Montero El mismo Fue puesto a conocimiento Del ministerio público A una menor de edad La misma que asiste A una fiesta A la una de la mañana Y posteriormente También en estado De inconsciencia Es abusada Por seis Muchachos A la fecha Realizadas las Investigaciones Correspondientes Lo que llama la atención Y valga la oportunidad Para recalcar A los padres De familia Cuando nosotros Demos permiso A nuestros hijos De asistir A recepciones sociales Entonces tenemos Que llevarlos Y recogerlos Y verificar Que no hayan Consumido bebidas Alcohólicas En su declaración Informativa Ante la Defensoría De la Niñez Y Adolescencia Del municipio De Montero La víctima De 15 años Manifestó Que conoce A cuatro De los seis Agresores Actualmente Existen dos Profugos Estamos al esperado El informe Psicosocial Por parte De la Defensoría Y de las unidades Que apoyan En este tipo De casos Por parte Del gobierno Autónomo Municipal De Minero Y tenemos De por medio Una víctima Menor de edad Obviamente No vamos a brindar Mayores datos Al respecto Con referencia La menor Es asistida Por psicólogos De la Defensoría De la Niñez Y Adolescencia Asimismo Los investigadores Están a la espera De los resultados Del examen Médico Forense Y usted está preguntando ¿Qué es lo que prepararemos Hoy en la cocina De al día? La revista Muy sencillo Hoy preparo Mi versión De papas Releón Una receta Que recién La he aprendido Pero por supuesto Con un toque especial Aquí de Renato En la cocina De al día A ver ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Acompáñame por favor Aquí ya tengo Papas Un kilo Un kilo de papas Están cortadas Yo uso aquí Usted puede usar la papa Que usted quiera Pero yo uso aquí La papa La papa polandesa Pero puedo usar La papa rino La papa que usted Tenga en casita La astris También puede ser Cortadita en cubito Para hacer un purecito Y aparte tenemos Carne molida Voy a usar Medio kilo de carne molida Hoy Medio kilo de carne molida Queso rallado Queso ralladito Carne molida Mira Carnecita de primera Hoy Queso rallado De su preferencia La que tú Quieres Que tú quieras usar Tengo aquí tocino Tengo tocino Aquí está el tocinito Tengo perejil Como hierbita Tengo queso Queso Mustarera también Salta de tomate Y condimentos a gusto Hoy voy a utilizar Ajito en polvo Un poco de orégano Para dar saborcito Y por supuesto Una pizca muy generosa De amor Porque la cocina Sin amor No es cocina Ya sabe usted entonces Que para la cocina Funcionar mucho Mucho amor Una pizca muy grande Vamos a una pausa Y más adelante Volvemos con la cocina Día al día de la revista Pero usted se quede ahí Con nosotros Ya Más adelante Sigue con nosotros No hay luego Para dar un intervalo No hay luego Y tan Un Y tan Seguimos con más en Al Día y hoy nos acompaña en Brigada Al Día una pareja que necesita de su ayuda y está con nosotros la señora Chelita Vargas y Hans Miller. Hans pide ayuda porque necesita un tratamiento y una cirugía ya que tiene tres hernias de disco. Chelita, bienvenida, cuéntanos un poco acerca de la enfermedad de su esposo. Mire, recién hace una semana atrás que nos enteramos que él tiene hernia de disco. Estábamos haciendo tratamiento en el hospital donde vivimos, pero los tratamientos no funcionaron y fue ahí donde el doctor nos dice que pasemos a buscar, nos mandó con una resonancia magnética nos buscamos para hacer la resonancia magnética y la hicimos, volvimos a ver el doctor, nos dice que él tiene tres hernias de disco, de las cuales dos se puede hacer con fisioterapia, se pueden curar, pero la otra que tiene es más grande y no se puede curar con fisioterapia y tiene que ser sí o sí cirugía. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 35 años. ¿Y usted? 28. ¿Están casados, tienen hijos? Tenemos, sí, un niño que, bueno, cuatro años va a enterar. ¿Y usted qué se dedica, señora? Yo soy ama de casa. ¿Y usted? Yo trabajo nomás en el campo. ¿Pero está pudiendo trabajar ahora o se le imposibilita? No, últimamente ya no, porque me atacó muy fuerte el dolor y ahí no puedo casi ni caminar. ¿Qué es lo que necesitan ustedes en este momento? Necesito que nos colaboren, necesitamos para la operación 2.500 dólares y eso es lo que no tenemos. Pedimos si nos pueden colaborar con algo. ¿Necesitan alguna receta? Las recetas sí, este, tenemos que comprar diario, se pone unas ampollas, que es Ketorol y Diclofenacos, con eso estamos calmándole su dolor día a día hasta que consigamos lograr los 2.500. Señora Chelita, aproveche las cámaras, hay muchas personas que la están mirando en este momento, que se pueden sentir identificadas con su situación o que al contrario podría ayudarla. Aproveche las cámaras y dígale lo que usted necesita en este momento. Bueno, pido a toda la población de Santa Cruz que nos haga el favor de colaborar con todo lo que puedan. Él se lo necesita de ella. Se lo vamos a agradecer de corazón. Señor Hans, ¿qué quiere decirle a la gente en este momento que lo está escuchando? Por favor, me colaboren, porque el dolor este que siento es muy fuerte, no me deja ni dormir, y por eso yo le pido a la población de Santa Cruz que me colaboren para hacerme esa operación. Estamos seguros de que la gente de Santa Cruz y la gente que está mirando en este momento, en cualquier lugar, les va a ayudar. Confíen en eso, tengan mucha fe. Seguramente en este momento usted, si quiere ayudar, está el teléfono en pie de pantalla para que se comunique. Estamos seguros a usted que quizás quiera aportar con un granito de arena que no le va a cambiar nada, quizás un poquito para poder ayudar a esta familia que de verdad lo necesita. Santa Cruz, pueblo solidario, gente solidaria, ya saben, necesitan 2.500 dólares, pero quien pueda ayudar en este momento con lo que sea, será bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, nosotros vamos a seguir con más. Esto fue Brigada Alía. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, agradecemos su compañía y vamos a continuar con más información hablando en esta ocasión del caso de supuesta violación grupal, pero en esta ocasión en específico sobre la renuncia de la forense que habría evaluado a la víctima de este caso. Se encuentra con nosotros el doctor Joadel Bravo, quien va a realizar una evaluación al respecto. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, doctor, recientemente se ha conocido la renuncia de la forense llamada Verónica Justiniano, bueno, exforense ahora. Sí, bueno, lejos de todo esto, lo grave aquí es un problema ya institucional, donde esta situación afecta a todas las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Familiar, la APLCC, el comandante departamental que dirá, el SEDE, el Ministerio de Salud, porque resulta que esto afecta a todas las investigaciones que ella haya ingresado, estamos hablando de nueve años de funciones. Ella ingresó en el 2010. En el 2010, entonces esto provoca la nulidad de todos sus actos, así dice la Constitución, serán nulos los actos de quienes usurpen funciones y ella ha usurpado esas funciones, pero lo más grave es que también existen otras, otro personal que no está dentro de esa lista y que yo veo que están trabajando. Doctor, ¿qué está sucediendo acaso para ingresar a trabajar a la IDF como forense? Justamente, ¿no se le piden los requisitos, no se verifica que esté legalmente establecido en los distintos colegios que debería estar inscrito, por ejemplo? Algún representante del Ejecutivo dijo, yo pues le meto nomás y que los abogados después resuelvan, ese es el producto de esa filosofía, lo que menos tenemos en este momento son instituciones, la institucionalidad creo que se ha acabado. Es un problema institucional. Es un problema institucional serísimo y que, bueno, es el momento de hacer una limpieza y poner profesionales idóneos que conocemos en el foro cruceño, que existe mucha gente capacitada. ¿Se habría incurrido en algún delito entonces, doctor, al estar esta forense trabajando sin tener la especialidad de medicina legal? Pero claro, eso se denomina falsedad ideológica. Al ponerse un sello que no es también falsificación de sello, uso de instrumentos falsificados, ese documento es nulo. El Ministerio Público debe dar una solución a esto, que pase eso a conocimiento de una terna, de un grupo de profesionales que nosotros ya habíamos pedido, veníamos pidiendo y se nos viene negando por la Comisión de Fiscales infundadamente precisamente porque observábamos una serie de deficiencias en ese informe que no es conclusivo, no dice si es que es compatible el hecho con las laceraciones encontradas, o la fecha del hecho. Y entonces lo más conveniente en este momento es que este documento sea analizado por el CEDE, sea analizado por el Colegio Médico, por el IDIF de Sucre, a través de ternas de grupos de profesionales que nos digan si ese documento estuvo bien, si es que ese documento refleja evidentemente alguna agresión sexual, que nosotros decimos que no. ¿Por qué? Porque el laboratorio ya señaló que no encontraron enferma. Pero no es confiable el informe entonces. No, para nada. Y como está el IDIF ha quedado totalmente desacreditado. Usted va a ver cualquier cantidad de problemas que van a surgir a partir de esto. Doctor, ¿ahora usted ha sentado alguna denuncia al respecto en contra de la exforencia ahora o quizá en contra de la institución en sí? Nosotros el día de ayer hemos puesto en conocimiento del IDIF oficialmente la lista de que esta persona no se encontraba dentro de la nómina de los médicos forenses del Colegio Médico Nacional. Y entonces cabe a ellos, al Ministerio Público, como funcionarios públicos, como autoridades, ante la comisión de un delito de orden público, actuar de oficio. Si no lo hacen, incurrirán en incumplimiento de deberes. Ellos deberían procesarla entonces. Pero claro, debe corregirse todo esto y hay que analizar quién fue el que contrató. No, ¿por qué contratan sin los títulos y causan este daño a la imagen del IDIF? Muy bien, doctor, le agradecemos por su presencia aquí con nosotros justamente para tratar este tema que ha puesto también en alerta a las autoridades y también a las víctimas que habrían sido evaluadas por esta ahora exforencia. Doctor, gracias. A usted, hasta luego. Perfecto, vamos a continuar con más aquí en Al Día de la Revista. Quédese con nosotros. Las lluvias siguen provocando problemas en la provincia de Cordilleras. Han sido afectadas más de 2.000 hectáreas. Las familias están siendo evacuadas y mientras el gobierno brinda ayuda humanitaria, las autoridades buscan declarar zona de desastre. Continúa la emergencia en la provincia de Cordillera. Varios municipios se encuentran afectados por los desbordes de los ríos, sobre todo en el municipio de Lagunillas, que hasta el momento se ha declarado ya en emergencia. Tenemos evacuadas algunas familias en diferentes lugares, se están armando carpas, pero como le digo, eso no va a ser la solución. Necesitamos desde ya 300 viviendas que han sido destruidas. Con relación a las pérdidas agropecuarias, la autoridad ya dio un informe acerca de ello. Entre cultivos hasta ahorita ya tenemos más de 10 millones cuantificados, pero la lluvia sigue. Otro municipio es Camiri y sus poblaciones aladañas, que se encuentran también con serios problemas. El COE ha brindado un informe acerca de la afectación en esta zona. Estamos hablando de 1.720 familias afectadas, que tendrían una afectación en hectáreas de maíz de 942, de arroz 258, ferezol 388, yuca 506. Ya son más de 2.000 hectáreas que han sido perjudicadas por estas lluvias. Tenemos también 109 familias, casas, viviendas destruidas. El mismo presidente de Andecruz consideró que es un trabajo en conjunto, no solamente del gobierno departamental, sino también del gobierno nacional, para apoyar a los afectados. En realidad hay como 12 municipios, 12 municipios que han entrado en emergencia, tanto en sequía como inundación. Mientras tanto el viceministro de Defensa Civil continúa llevando ayuda a estas zonas afectadas por las lluvias. Hemos desplazado, como ustedes ven, 6 toneladas de ayuda humanitaria desde La Paz, en este Hércules C-130, y estamos haciendo un transbordo desde aquí de Santa Cruz hasta Isozol. Desde el Centro de Comunicaciones de Akiweather, les saluda Carusca Matos Horta con su pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y en las últimas 24 horas, en la imagen de satélite infrarrojo, hemos estado viendo nubosidad en nuestra área, y esto definitivamente podría incrementar la lluvia en algunas zonas. Los lugares más activos serían las zonas elevadas, y sería la mayor actividad para esta semana entre los días lunes y martes. En cuanto a esas temperaturas máximas, hasta 29 en Trinidad, también para Cobija, en La Paz, de 13 grados, la temperatura máxima Santa Cruz de 28, Potosí de 11 grados, y estaremos viendo temperaturas usuales de la temporada. En cuanto a ese día para Santa Cruz, esa máxima llega de 28 grados, se sienta a 34 por esa concentración de humedad, y desciende a 19 grados, los vientos a razón de 13 kilómetros por hora, y la precipitación de hasta un 55% de probabilidad que veamos algunos aguaceros durante el día, como también la noche. Ese calor del día incluso podría ayudar a que se produzca alguna tormenta eléctrica. En Cochabamba, el mismo panorama, máxima de 22 grados, 26 grados sería la sensación térmica, y 12 grados sería la temperatura mínima, hasta un 80% de probabilidad de precipitación, así que podremos ver algunos aguaceros en este día. En cuanto a esos vientos, estarían a razón de 9 kilómetros por hora, la menor actividad sería para las horas nocturnas en Cochabamba. En su próximo extendido, para La Paz, estaremos viendo algunas lluvias para el día martes, ya luego de eso, se mantiene bastante tranquilo el miércoles, jueves y viernes, también para el día sábado, así que sus actividades al exterior podrán hacerlas sin ningún problema. Señoras y señores, atención con la siguiente información, porque salieron a la luz algunos audios, donde se revelaría la supuesta venta de cupos para residencias médicas. Dígale a tus amigos que van a postular para residencias, que para las especialidades, traumatos, neurocirugía pediátrica, dermato, ya no hay cupos, ya están vendidos, solo hay las otras especialidades, pero están en 17 mil, las básicas y 21 las especiales. Estos audios corresponderían a personas que trabajarían dentro del CRIDAI, o de algunas instituciones que lo conforman, en los mismos se escucha la oferta realizada para poder acceder a cupos de residencias médicas sin necesidad de sacar una buena nota del examen. Si en 10 días van a dar otra vez el examen, ya no van a pagar los 100 horas, solamente van a dar el examen, y ya está todo. Va a tener que volver a dar el examen, porque esta vez está la segunda vuelta, la hemos dejado, es un costo no tan baja, así que me quedaron 8, para concultar de nuevo, y de terapia intensiva, sí. Estos audios fueron presentados por los postulantes a residencias médicas, que habrían conseguido un cupo dando examen, pero después fueron desplazados por otros médicos, que de un día para otro aparecieron con mayor nota. Tenemos audios de que para estas personas que subían su nota y para optar un cupo dentro de los primeros lugares, pues habrían pagado, y todas aquellas pruebas han sido presentadas a la fiscalía, donde esperemos siga el curso de la investigación de la mejor manera. El abogado de los postulantes que se vieron afectados por supuestas irregularidades en la evaluación de los exámenes, señaló que existiría tráfico de influencias para conseguir los cupos. Hay médicos que han estado, entre los que han sido elevados en nota, que son funcionarios de la gobernación en el CEDES. Lo propio se entiende que esa intención de relación existe en otro tipo de función, que condice hoy a los que son los directores del CRIDAID. Entre tanto, el proceso investigativo por parte del Ministerio Público continúa a la cabeza de la fiscal Carla Barrón, encargada de citar a declarar a supuestos implicados. Y con relación a este caso, quiero darle la bienvenida al día a la revista a algunos de los médicos postulantes a residencias médicas quienes dieron el examen, pero se vieron afectados por las supuestas irregularidades que se dio en la evaluación de los mismos. Ellos se encuentran aquí con nosotros, esta vez ya dan la cara, porque al principio, por temor, tenían los rostros cubiertos, ahora ellos quieren llegar a la verdad de estos hechos. Y bueno, le damos la bienvenida a todos ellos. Inicio con el señor Bernardo Saavedra. Bueno, Edmundo, muchas gracias nuevamente por la cobertura que nos das. Bueno, seguimos nosotros peregrinando en todo este proceso de esclarecer este tipo de irregularidades que hemos encontrado dentro de lo que es la publicación y el resultado de todas las notas. Ya conocemos todos prácticamente cuál es el problema, pero ahora lo que nosotros queremos es resultados, resultados de la investigación, tanto por la fiscalía como por parte de la misma Comisión Nacional que organiza el examen de la residencia médica. El proceso investigativo que lleva a cabo el Ministerio Público, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Tienen la información ustedes? El día de ayer hemos recogido una copia de todo lo que es el expediente de investigación y aparentemente hicieron declaraciones algunos funcionarios del CRIDA-I. Nosotros también hemos prestado ya nuestras declaraciones esperando de que esto vaya avanzando lo más pronto posible, pero hasta ahora no tenemos un resultado claro. Nos mencionaron de que había un perito que iba a llegar para hacer el estudio de todos los documentos que habían sido allanados, pero hasta ahora no tenemos un resultado de aquello. Aparentemente, por lo que nos menciona la fiscal, es por otros casos que habían tenido esta semana. Bueno, ahora, ¿qué pasa con esto de los audios que han salido a la luz? Se escucharía la supuesta oferta de cupos que redondean entre 17 mil, 20 mil, 21 mil dólares. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Se ha puesto a conocimiento el Ministerio Público los audios también? Sí, justamente es la fiscal que ya tiene los audios y bueno, es alarmante encontrarnos con este tipo de cosas, porque al final nosotros lo único que queremos es tratar de superarnos, hacer una especialidad y me parece algo muy injusto el tener que lidiar con este tipo de situaciones en las que haya colegas que tengan que pagar para poder acceder a estas especialidades cuando simplemente nosotros nos preparamos para dar un examen. ¿Ustedes identifican estas voces? Bueno, por lo menos en lo particular no. Bueno, pero ahora, ¿cuántos son los colegas médicos que han sido perjudicados con esta situación? Bueno, aproximadamente lo que salió a la luz somos 17, pero bueno, son 17 que salieron a la luz, no sabemos cuánto, en realidad el número de casos que tenemos de que vendan o tengan algún tipo de beneficio. Lamentablemente es complicado para nosotros tener que lidiar con todo esto, porque nosotros nos preparamos para dar un examen y que llega el momento simplemente valga más el que coloca dinero que el que en verdad sabe. Bueno, lo dijimos en un inicio, ellos primero estaban con los rostros cubiertos debido al temor, pero ahora, ¿por qué han tomado la decisión de poder darle la cara a todo el pueblo y que puedan saber quiénes son los que están luchando por justamente conseguir su plaza dentro de las especialidades médicas? Bueno, decidimos dar la cara porque es mejor que haya una víctima identificada. Entonces, así nos hicieron caso en la fiscalía y también supongo que en el Cridaí nos van a seguir. Ok, perfecto. Bueno, queremos darle muchísimas gracias a todos los valientes que han venido aquí al día de la revista justamente para poder darnos a conocer la situación que se vive hasta el momento con relación al caso de las supuestas irregularidades que se dan en los exámenes de residencias médicas. Nuevamente, las gracias a todos ustedes por venir. Estaremos haciéndole el seguimiento respectivo a este caso. Vamos a seguir con más información aquí en Al Día, la revista. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mueve ese cuerpito porque es martes! Y no te quedes en la cama, no te quedes sentado. ¡Párate, párate, párate! ¡Y muévete, muévete! Así como Valentina. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ay, mira! ¡Venga! ¡Chocolate! ¡Es de mi época esta! ¡Seguidme vos con mis seis! ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡La cabeza! ¡Mi amor! ¡Sabes! ¡Ay, choco! ¡Eso! Pero para eso vamos a invitar a Edmundo. ¡Venga, venga! ¡Venga, mundito! ¡No sea el que no quiere estar aquí! ¡Vamos! ¡Dónde hay! ¡Vamos! ¡Música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alecina, conmigo! ¡Mi amor! ¡A la cabeza! ¡A la cintura! ¡Y abajo! ¡Eso! ¡Qué nivel de compañero que tengo! ¿Sabes a qué? ¿Sabes a qué? ¡A el chocolate! ¡Aquí le voy a traer micrófono, muchacho! Oye, y usted tiene que bailar en su casa, es ideal, cocinar y bailar. ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno! ¡Dale, dale! ¡Ya es la última vez que me olvido! ¡Ok, gracias! ¡El uno! Bueno, estamos en la cocina para hacer, ¿saben qué cosa? Una papa en Elena, pero una versión que vi el otro día hizo algunos cambios, pero fantástica, súper sencilla. Entonces tiene su toque biancoli, entonces. Como siempre, un toque biancoli. ¡Perfecto! Vamos con la receta infantil, señor productor, por favor. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos? Los ingredientes para hacer esas papas, Elena, son ahorita, voy a decir, papa, va a salir infantil ahorita para que la gente pueda copiar en casita. Ahí está. ¿Qué dice ahí? Carne molida. Papa, carne molida. Aparte de la papa, la carne molida, el queso. Tocinos. También necesitamos salsa de tomate. Y condimentos a gusto. Ahí está, facilito, sencillito. Repasando. Papa, tenemos carne, queso, tocino, condimentos a gusto, salsa de tomate y queso. Nada más. Bueno, tengo la papa que está hervida acá, quiero mostrarle. Mire acá. La papa que usted tiene en casita, que usted quiere utilizar, la vamos a pelar, ya parece ese puré. Y miren lo que vamos a hacer. Muy sencillo. Mira, está caliente. Tiene que estar bien caliente para que se quede. Sí, porque después se queda dura, se enfría, se enfría la cosa. Oye, Renato, me está botando, ¿vale? De la cosa. ¿Por qué? No, es que me dice yo no tenía que estar acá, entonces le digo, si no quiere, puede que se vaya. ¿Ah, no quiere estar en mi cocina? No, 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 no dije eso. Lo que pasa es que no me habían mandado, yo vine a recoger mi celular. A mi galeta de la mañana, ¿qué has dicho? Hamburguesa. A mi galeta de la mañana, digo, hamburguesita. Voy a traer un tenedor para comer la hamburguesita. Estaba pensando en hamburguesa, pues, en mi instinto carnívoro. Ay, Edmundito, ayer me dijo, no voy a comer porque estoy a dieta. Ya. ¿No comí? No. Probé, ya, probé un poquito, probé un poquito, nada más. Pero bueno, está bien, vamos. Mira acá, vamos. Chicos, quiero aprovechar, voy a sacar mi celular por lo siguiente. Voy a sacar mi celular, no está permitido sacar mi celular en trabajo, pero. ¿Por qué? Quiero mandar saludos porque la gente se pone a inscribirnos aquí, miren. Pero está bien, para que mandemos los saludos. Primero, miren acá, ¿qué dice el nombre acá, la señora? Katia. Señorita Katia, saludos, señorita Katia. Ay, yo quiero mandar un saludo. Pero la tengo también, aquí, ¿qué dice aquí? Rodrigo. Rodrigo Eduardo Sánchez, que nos está por ahí también. Saludos, y quiero mandar también a. Fred Richard Braga. Fred nos está mirando, ¿sabe de dónde? De Brasil. De Brasil. En Belén, estudió en medicina aquí, es médico ya, dijo, ay, Renatito está mirando el programa. Saludos allá a Belén, no para. Por allá por internet, me imagino, ¿no? Mi familia mira por internet. Ah, ya. Saludos a mi familia también, besos familia, a los extraños, pronto estaremos de visita en las vacaciones. Bueno, sigamos aplastando. ¿Qué estaba diciendo? Aplastando. Este es el sonido del celular. A la gente que le tiene cansado su teléfono. Aplasta, oiga. Está caliente eso. ¿Así lo es? Mira, aquí quiero. No puedo. Oye, ¿sabes lo que pones? No puedo, soy descomendado, lo comprobé ayer con la zumba. Es un shake, es un shake, es un shake, shake, así. Vamos. Este es el. ¡Uh! Claro, y la comida no se hace solita por sacarlo. Es que, ¿sabes qué pasa? A la gente le cuesta mucho levantarse, entonces se escucha ese sonido y aturde. Pero por eso lo han convertido en una canción divertida. Eso sí, porque mucha gente, como usted lo decía, no escucha ese sonido y dice, no, otra vez no. Escúchame, hay un saludo, escúcheme. Es un tormento. Saludos también, otro saludo que me mandaron mensaje acá. Saludos a Fabiana Gutiérrez que pasó con su auto hace un rato ahí, dice. Ah, caramba. Medio Granato, te mandé un saludo. Pasó por acá y tocó a tu pariente. ¿Qué? No, pero... Fabiana Gutiérrez de La Paz, pero trabaja aquí en Santa Cruz. ¿Qué sonido tiene tu teléfono? Tiene una canción. ¿Cuál? No sé, una canción. Ah, no, ahora tengo... ¿Y vos, Edmundo? Yo tengo un sonido de estos que vienen en el teléfono, esos originales. Pero yo siempre... Y ese es mío, escuchá. Yo siempre lo tengo en silencio, mi teléfono. Ese es mío. ¿Ese es tuyo? Oye, está buenísimo. Ya basta. Escucho, vamos. Escuchame, estigame así, mirá, la musiquita. Ya, vamos. La vuelta. A ver qué le pasa a esos locos, va a decir la gente en su casa. Vamos, ahora somos cocina, mi gente. Vamos, escúcheme. Tengo acá el puré, puré de papa, que enfría un ratito, que está medio caliente. Y mientras se enfría, vamos a preparar la carne, por favor. Esto es muy importante. Tengo carne molida solo para un kilo de papa, medio kilo de carne molida. Medio kilo de carne. Así es, vamos a condimentarla. Orégano. Aquí tengo orégano. Orégano. Tengo perejil, tengo ajo y tengo un poquito de páprica. Y orégano. Tiene orégano, hijo, tiene orégano. Hijo, hijo, tiene orégano. Igual a los abuelos se les dice papito. Mirá, ¿por qué me está diciendo, escúcheme, solo tengo 48 años y no soy tu abuelo, ya? No, para nada. Soy tu papito. Sí, y yo tengo 10. Oye, pero a los abuelos también se les dice papito, papá. Me siento un poco discriminado. Siento un poco discriminado. Yo soy una bebecita. Me discrimino, me discrimino. Tata se les dice. Tata. Me está discriminando. En España se le dice yayos. Quedó un poquito, quedó un poquito aquí de carne, de esa condimenta. No hay que desperdiciar. Vamos, ¿crees? No, no, no. Ahí está. A ver, mi gente. Lo que estoy haciendo acá, estamos preparando. La carne molida, ya está condimentada, cruda nomás, cruda. A la cruda, cruda, cruda. Miren ahí qué belleza. Ya. Renato, ¿tienes 48 de verdad? Tienes 48, parejo malo. Tienes la misma edad de mi padre. De verdad, podría ser mi papá, en serio. No, mi papá es más joven. Un saludo a mi papá que debe estar ahorita. ¿Qué haciendo? Debe estar con mi hermano. Ese es tu hijo del mundo. En la guardería de mi hermano, seguro. Por lo digo, hijito, el papito. 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 ¿Y tu papá tiene cuántos años? Ah, me mataste. Tiene 43, creo. O sea, yo tengo edad para ser tu abuelo, de verdad. ¿Viste? Tata, tata, tata. Pero el abuelo es el que está... Aunque tu abuelo es el que está detrás de allá hablando, ¿no? Ese es tu abuelo. Ese también. Ese es tu abuelo también. Todos quieren ser mi familia aquí. Ay, la hueve. Ay, no. Qué modestia. No es así nomás. No es así nomás. No es tan fácil la cosa. No es tan fácil. Ese mundo, hacerme un favor, tráeme la salsa soya para que... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Saludamos a todo el país y vamos a recapitular la receta de hoy. ¡Eso! Estamos haciendo una... Mira, le pedí salsa soya, no sabe quién, no importa. Tengo acá, venga aquí mi gente linda. Tenemos ahí papas, ¿qué más? Carne molida. ¿Qué más tenemos? Queso rallado, tocino, salsa de tomate, condimentos a gusto. Mira. Están peleando porque no saben qué es una salsa soya. Esa. Esa igual. Muéstenlo, por favor. Esa. 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 Esta es más rica. A ver. Pero si es la misma. No. Esta es, no es. No. De a cualquiera. Ya, ya, ya. Salsa soya. Caramba, chico. A ver. Tengo aquí la que me gusta, más salsa soya. Póngala porque no voy a mostrar la marca porque si no me auspicia todavía. Usted puede auspiciarme en la cocina de a día. Pero esa era. Sí, las dos son. Ah, ya viste. Ahora vamos a hacer entonces lo siguiente. Hicimos la papa también aplastadita con mi aplastador. Ya. Hicimos el molde, por favor, chicos. Y vamos a comenzar con la elaboración de nuestra papa, Helena. Mi mano esta está limpia, sacrosanta, súper santa. Miren. Hace calor. Solo es papa con sal, nada más. No hay mantequilla. No es un puré eso. Ya. Es papa aplastada. Mire. Agarramos una bola así, más o menos. No al punto de puré, por supuesto. No. Mire cómo está. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo se ve? Se ve bien. Se ve lindo. Vaya bolas. Bola uno. Bola ocho. Bola ocho. Se cayó allá. No importa. El gato, lo que cae, el gato come. Otra bola. Está muy grande esa bola. No importa. Vamos a hacer bolas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Pero qué cosa? La bola está grande. Una bola. No hay palabra maldita. No hay palabra maldita. No hay palabra mal escuchada. Mirala la malpensada de aquí. Es el mundo que corrompe mi docencia. Que corrompe mi docencia. Dios mío. Esa juventud de hoy. Estoy hablando como abuelo, ¿no? Esa juventud de hoy. Ya estás hablando como abuelito. Ya estás hablando como abuelo. Ya salió mi son. Si me dice algo me avisan. Ya acomoden mi son. Ay, ya. Abuelo, no se preocupe. Ay, la acomodo. ¿Lo puso? No lo puso, mira. No estoy escuchando nada. No estoy escuchando nada. Mira, mira aquí. Le aumento de volumen. Usted sabe que no escucha nada. No sé, mira, se cayó el son de verdad, chicos. Acomódmelo, por favor. Ya, abue. Abue, si le acomoda el son, ¿me puedes comprar un dulce? Un abrazo. Te voy a dar lo que quiero. Bueno. Escúcheme. Ya me están apurando acá por lo... Ahora escuché. Vamos. Vamos. Hacemos la bola esa acá. Miren lo que vamos a hacer, chiquitos. Yo tengo eso, este, porterito. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos hueco así. Puede ser con un vaso, por lo que ustedes quieran. Miren. Ahí nomás. No me acuerdo dónde lo vi igual esto, oiga. ¿Estás queriendo decir que Renato se copia de otro lugar? Sí, en la red. El cielo dijo. En las redes sociales están. Ajá. En las redes sociales están. Sí, sí, lo vi por Facebook, creo. Yo no. Exactamente. Es algo parecido, pero hacía con un vasito, ¿verdad? Ajá. Yo hago con eso. No tengo por qué. Ahora, lo que no hacía, lo mismo que hago yo, porque no condimentaba la carne como yo. Ahí hacíamos así. Miren, una bolita. Ese es el toque. El sabor. No vas a comer. Miren, antes de eso. No me dé. Eso no había. Lo que uno se gana por buena gente. Miren. Ponemos así una rodaja de tocino ahí adentro. Qué rico. Ahí. Se cocina en el horno. Exactamente, mi amorito. Ya, mi vida. A ver, el otro. Ponemos ahí. Qué rico. ¿Te gusta esa comida? El mundo no es light. Eso es para nada. Nada de light aquí conmigo. Lo que no es light me fascina. Y hacemos así una bolita de carne y lo metemos ahí adentro un poquito más. Miren. Eso usted no vio en las redes sociales porque no era así. ¿Viste? El mundo no comparece las redes sociales con Renato. No, no estaba comparando. Yo dije que es un ejemplo. Chicos, es mi toque especial. O sea, imagínese todo el mundo por igualito. Uy. Saludos a los que son iguales. ¿Te lo vas a perder? No, señor. Usted no se puede perder esta comida deliciosa. Está bien. Uno más. Ya estamos terminando, señor productor. Es fácil. Miren. A ver, para que está en casita repasando. Hicimos una papita aplastada, pusimos ahí, puse sal no más. Hicimos una, como una pelotita, la aplastamos, pusimos tocinito. Qué rico. Y mira cómo rinde. Yo dije medio kilo de carne molida, pero con un cuartito de carne molida él puede rindir porque es un plato muy interesante. Ok. Eso está acá. Vamos ahora con... Miren. Esa es la salsa de tomate, ¿no? Salsa de tomate. Salsa de tomate. Eso no va bien la receta. Ponemos así salsa de tomate. ¿Te acordás del video que hicimos con esa canción? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ay, Dios mío. Debe estar por ahí, lo vamos a buscar en los archivos para... Listo. Lo mejor. ¿No tiene el video de dame tu cosita? Que vaya vamos a ver el mundo. Ponemos queso, el que usted quiera. Uy, qué rica esa parte. Ponemos un quesito así. Papa pizza. Wow. Papa pizza. No es lo mismo, entonces papa pizza, muy bien. Bautizado por maletita por papa pizza. ¿Papa pizza? Uno va a poner un quesito, mozzarella. ¿Pues? Póngalo con plástico igual. No, después se va a salir. Ya, es bueno, se lo voy a comer. No, 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 no. ¿Qué es esto acá? Dame otro, dame otro besito. Besito a terminar mi receta ustedes. Ok, mi gente linda. Y eso, acompáñenme al horno. Al horno nomás. Al horno, al horno, al horno. Ya. Aquí pueden poner salsa blanca si quieren. Pero hoy, ya puse salsa blanca ayer. Esto va al horno. Y que Dios nos perdone por comer. ¿Cuánto tiempo, Renatito? ¿Cuánto tiempo, Renatito? Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Hay una imagen, hay una imagen especial. El tiempo de horno, 15, 20 minutos. ¿Qué? Hay una imagen especial de Valentina Web. No. ¿Para qué? Para ustedes, la bailarina. Valentina Web. Dame tu cosita. 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 Muerte para aquí. Muerte para allá. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Tampoco pensé que lo tenían en su archivo No era yo, que se pasa Bueno, que podemos decir Que momento tan incómodo La papa es al horno, vamos a seguir hablando de la cosita Acá, por ahí me hiciste el pasito Seguimos con mucho más de aquí en el día de la revista Se cierra la cocina, pero no la alegría Hola, Juancho Bueno, ya poco a poco se acerca el día del niño Y también es importante saber cómo reservar o conservar Mejor dicho, sus derechos y cómo cuidarlos a ellos Por ello, también la gobernación ha iniciado una iniciativa Una campaña justamente para poder prevenir el abuso sexual O esta clase de violencia también en contra de ellos Se encuentran con nosotros algunos estudiantes y chicos Junto con personal de la gobernación Y quiero darle la bienvenida a Eliana Algarañaz Quien es responsable del área social de prevención del CEPAD Gracias por la invitación, buenos días Mi persona es encargada del área social del programa CEPAD Que es el centro especializado en prevención y atención terapéutica Para víctimas de violencia sexual Bueno, coméntenos cuáles son las actividades que ustedes tienen programadas Con relación a concientizar a las personas a que puedan cuidar a los niños Claro que sí En esta ocasión queremos invitar a toda la población en general Que nos puedan acompañar en una marcha que vamos a realizar el día viernes Desde la plaza del estudiante a las 8 de la mañana Donde vamos a partir hacia el Manzano 1 Con los estudiantes de las diferentes unidades educativas con las que trabajamos Tenemos agentes de prevención Y también va a estar precedida por el comité de la niñez A nivel departamental Los cuales van a manifestar sus derechos para que sean protegidos En un acto central que se va a dar en el Manzano 1 Con números artísticos Ya donde van a ser canciones, bailes, teatros Para posterior a esto pasar a los stands de las diferentes instituciones Que se han invitado Que son las llamadas a proteger a los niños, niñas y adolescentes En estos hechos de violencia sexual No solo se busca concientizar sino de desarrollar otras formas De proteger a los niños, adolescentes y estudiantes también Exactamente, para que también los estudiantes puedan aprender estrategias Y técnicas de autocuidado Para protegerse y reconocer si están en una situación de peligro ¿Cuáles serían estas técnicas? Como ven aquí en los carteles Una de ellas serían las reglas de oro Que son muy importantes que ellos puedan aprender La primera, es decir no La segunda, correr y pedir ayuda La tercera, contárselo a alguien de confianza Como también caricias buenas, caricias malas Y la diferencia de las sensaciones y emociones Cuando son buenas o malas Muy bien, vamos a conversar a ver con algunos de ellos Que se encuentran con nosotros A ver, ¿cuál es tu nombre? Juan Milton Bueno, comentanos el letrero que has traído ¿Qué significa? Significa que los abrazos buenos son cuando alguien Cuando alguien los felicita a alguien Que me quiere o me está felicitando por sacar una buena nota Y los abrazos malos son cuando me abrazan y a mí me incomoda Muy bien, lo tienen claro entonces ellos Los mensajes que quieren dar con estas pancartas Estos carteles que nos han traído Tenemos otro por aquí Dice, tu cuerpo es muy valioso Nadie lo puede tocar Vamos a conversar con una de las chiquitas que lo tiene justamente ¿Cuál es tu nombre? Mariana Mariana, ¿cuántos años tienes? 17 Bueno, yo chiquita, adolescente, estudiante Mira, ya está en la promo, ¿no? Sí, pre-promo Pre-promo Bueno, ¿cuál es el mensaje que quieres dar con tu cartel? Que nuestro cuerpo es muy valioso Y que ni una persona nos puede tocar Ni menos si es para lastimarnos Este es un mensaje no solo para mujeres Sino para también todos tus compañeros Para todos niños y jóvenes y adolescentes Ok, perfecto Bueno, muy bien, es importante la campaña que está desarrollando Entonces la gobernación, ya lo ven ustedes aquí con estos carteles El mensaje que se quiere dar es poder cuidar, ayudar Y enseñar también a que cuiden a la adolescencia, a la infancia De la actualidad, que son el futuro también del país La invitación entonces para toda la población Que puedan ser partícipes de esta marcha Bueno, invitamos a toda la población en general Que nos puedan acompañar en la marcha Acompañados de sus hijos De sus amigos De sus vecinos Y que puedan manifestar Todo aquello que nos incomoda Nos molesta En cuanto a lo que es la prevención De la violencia sexual Para que los niños y niñas puedan estar protegidos Perfecto, muy bien Bueno, muchísimas gracias por venir A todos ustedes También, señora Eliana Muchísimas gracias por estar con nosotros Ya lo saben, nuevamente Reiteramos el mensaje que está escrito En los carteles, así que tómenlo muy en cuenta Seguimos con más aquí en el Día de la Revista Gracias Gracias Edmundo Tenemos invitados especiales en esta mañana Nos acompaña el ballet Ritmo Boliviano Y por eso estamos con el coreógrafo El Ricardo Zupati Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación, por la cobertura Ricardo, ¿tienen un festival ustedes? Aprovechen las cámaras para invitar a toda la gente que quiera ir Sí, se aproxima lo que es el noveno festival Corazón de Sudamérica Que se va a realizar en lo que es el Coliseo de Santa Rosa Del Alto San Pedro Del 26 al 28 de abril Van a participar grupos independientes Fraternidades, colegios, universidades Y delegaciones de diferentes departamentos Qué bueno eso También hay que recordarles a la gente que no sabe Que ustedes son ganadores del año pasado Quiero que me cuente alguna A ver tal vez su experiencia por acá A ver, présteme el micrófono ¿Usted participó? ¿Quién participó el año pasado? A usted, a ver, ya vele Le toca Cuénteme acerca de la experiencia ¿Cuántas horas de ensayo? ¿Y qué se siente ganar? Bueno, la experiencia Bueno, la experiencia es única Por lo que nos preparamos día a día Aquí ensayando O sea, hace dos horas, tres horas diarias Eso es en la noche Nosotros ensayamos aquí en el Parque Urbano Segundo Anillo Ah, súper ¿La gente puede ir a verlos entonces a los ensayos o no? Claro, puede ir a vernos También puede ingresar a inscribirse Porque es a todo público No hay límite de edad Buenísimo Présteme, por favor, Profe ¿Tiene alguna queja de alguno que llegue tarde? ¿Que no cumpla con las obligaciones del baile? Sí, hay uno que siempre llegue a estar Ah, ¿está aquí? El mismo que habló El mismo que habló Ah, bueno, pero el mismo Ay, perdón, acompáñame El mismo que habló Pero el mismo que lo acompañó Y le fue fiel el año pasado Sí, siempre Siempre apoyándome Bueno chicos, queremos verlos bailar Así que están aquí Los presentamos Ellos son Corazón Perdón Ellos son el ballet Ritmo Boliviano Ritmo Boliviano Y se van a estar presentando en este festival Corazón ¡Gracias! El chango norte patocinón, que se ha marchado a las Europas Se fue buscando su destino, así cantando viejas coplas Con su charango se fue feliz, sentado en un transatlántico Atrás dejó lo altiplánico, cuando por fin llegó hasta París El chango norte patocinón, tocan las calles y en las plazas Se va llenando su bolsillo con el dinero de las razas Y unos ojitos orgullosos, miran al indio auténtico Entre corpido más étnico, comienzan lazos amorosos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música Fuertes los aplausos. A ver, ¿quién nos puede enseñar algún pasito? ¿Vas a tener el ritmo? Toma el ritmo. Tan, pisada. Uno, dos. Uno, ahí va acompañada la cabeza y junto a la cabeza. Tan, 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 tan. A ver, tiga, tiga, tiga un rato. Ese es el mismo paso. ¿Está cansado, pues? Ah, bueno. Pero lo que es lo segundo son los zapateos, que son un poco complicados. A ver, pero parece que está Edmundo. A ver, ya, es el que es ahí. ¿Cómo es? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Sí, estoy mirando. ¿Cómo es? A ver, otra vez. Ahí viene. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí va más rápido. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Eso. Y eso. Bueno, nosotros estamos aquí en vivo, señores Ritmo Bolígonos. Nos acompañan, chicos. Les deseamos mucha suerte en su concurso. Esperamos puedan ganar otra vez. Y mientras Edmundo siga practicando, vaya para allá. Usted también va a quedarse aquí, no se me haga. Usted que venga va a seguir practicando. Nos vamos a separar un ratito nada más. Quédese con nosotros. Al retornar. Vamos a la pausa. Mucho más. De la visita. Baila, baila. ¿Voy? Voy a mandar un saludo a todos los que nos están viendo. Al niño, ¿qué tal ya? Oye, hay mala educación, no se apunta con el dedo. Al niño que está ya. Tampoco. Al niño que está ya. No. Al niño que está ya. Tampoco. Al niño que está ya. Oye, no. No se dice así, se dice así. Al niño que está huyú. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es? Al niño que está huyú. A ver, otra, otra, a ver. Al niño que está huyú. Ay, cochino. Oye, y eres mal educado. Se saluda, tiene que su lado a todos. Salúdalo en conjunto. Eso, muy bien. Lo voy a, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no vino el conjunto. Salúdalo en general. Tampoco se puede porque no vino el general. Oye, tú eres bien mal educado. Parece que no ha ido a la escuela. Tiene que ir a la escuela. Oye, yo he ido a la escuela y con decirte que la profesora se enamoró de mí. ¿Y cómo se va a enamorar? ¿Y por qué? Explícame. Me estuvo cinco años en el mismo curso. Oye, no. Lo que pasa es que estás aflazando. Haber sido a la escuela, dime cuánto es uno más uno. Empate. ¿Cómo empate? Dos, tonto. No, vos, está mal empate. ¿Por qué? Yo el otro día fui a jugar, a ver el partido de Oriente y Blooming. Ya. Oriente uno, Blooming uno. Empate. No, todo eso está mal. A ver, sí, yo le cuento cómo está la religión. Dios, ¿a quién creó primero la tierra? A mi papá. Tonto, ¿no? A Adán. A Adán. ¿Y después a quién creó? Este, a mi mamá. No, tonto. A Eva la primitiva. ¿Y por qué lo botaron del paraíso? Este, porque, este, porque vos sabés que tenía hambre y Adán y se salió afuera. No, tonto. Los botaron del paraíso porque comieron el fruto prohibido. El fruto prohibido. Oye, eres bien tonto, tonto, bien tonto. Porque el otro día te le voy a pescar a ti y te sacamos un pescado. Y te dije, mátalo, mátalo. ¿Y qué hiciste? ¿Sabés qué hizo este tonto, oye? Le agarró el pescado, lo metió al agua. ¿Y qué estás haciendo? Lo estoy ahogando, me dijo. ¡Aye! No, no, no. Tú eres más tonto. Cuando fuimos al IPER, ahí decía, pase abierto. Y vos, ¿te acordás cuando fuimos al mercado? Ah, ahí decía, punto viva, para entrar a llamar. Y vos llevaste tu cosa a vivir. No, ¿cómo no? Oye, oye, tú eres más tonto. ¿Por qué? Cuando estábamos viniendo al canal, vos subiste al micro, le pagaste y luego te viniste caminando. O sea, ahí se ha hecho ver. ¿Cómo decirte? Oye, este es bien tonto. ¿Sabés qué estamos viniendo a quedar? Había una factura de luz que pilló en la calle. Este opa fue y la pagó. ¿Cómo? No, no, oye, no sea así. Tú eres el tonto. Te voy a hacer una pregunta. A ver. Oye, ¿vos sabes qué le dice un árbol al otro árbol? Eh... ¿Qué le dice? Nada, pues no saben hablar los árboles. A ver, ¿puedes decirme qué le dice un pescado al otro pescado? No sé, oye. Nada, nada, nada. ¿Puedes decirme, ¿sabías por qué los pescaditos no van a la escuela? No sé, oye, ¿por qué? Porque se le mojan los cuadernos. Oye, ¿qué te parece si yo le voy a hacer una canción para todos los que nos están mirando? Ay, ya, para todos los que están mirando una canción en especial. Eso, me fui por acá, me fui por allá, me fui por este lado. Ay, señores. ¿Qué pasó? Ya me perdí. Oye. Este es más bonito, mira. El caballero que está aquí es un caballero muy sencillo. Su secreto me lo dijo. ¿Quién usaba calzoncillo? ¡Ah! ¿Cómo lo adivinaste? Es como eso, mira. El caballero que está allá es un caballero muy guapo. Y el que está a su lado tiene la cara de sapo. ¡Ah! Oye, para la señorita uno. ¿Para la señorita uno? Para la señorita. La señorita que está allá. ¡Ay, mira qué lindo! ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Estamos preparados para recibir el mes de abril. Ah, sí, pero yo quería saber qué me iban a decir. Ah, ya. Por eso vine. Ahora sí. A ver. Decile nomás, oye, yo no me voy a enojar. ¿Una poesía para ella? Claro. Del cielo cayó una rosa. De la rosa brotó un botón. Los payasitos que están aquí los llevan en el corazón. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué tierno! ¿Y cuál es su nombre? Bueno, acá el payasito se me va a presentar. ¡Preséntese! Yo me llamo Petun de Bolivia. ¿Por allá? Y yo me llamo Coquito. Y yo me llamo el payasito Gualelito. Ah, ¿y tienen novio ustedes o no? Yo soy mal, mal en el amor. Tengo mala suerte. ¿Por qué? Decirle que lo atrevió una choca hermosa. Le dije, oh, la hermosa rubia artificial. ¿Sabe qué me dio? Oh, la burra natural. Me dijo, bien mala suerte. Es clarísimo hacer choca. Bueno, que siguen la consiguen, ¿no es cierto? ¡Claro que sí! Que dijo una señorita bien guapa. Ahí le dije, oh, la hermosa, bonita, linda. ¡Bam! El puñetazo. Me pegó a su marido, venía atrás. Claro, eso yo lo vi. Bueno, están invitando los payasitos a este Petirriza 2019. Invítalo a toda la gente que quiera. Ir a reír con ustedes. Claro que sí. Lo vamos a invitar para que todo el público, los niños, grandes, chicos, medianos, el perro, el gato, todo estén presentes. El 6 y 7 de abril estamos con dos funciones. A las 16.30 y a las 19.30. Ya lo saben. El 6 y 7 de abril en el Paraninfo Universitario. Coquito por acá. Guadalito. Guadalito y Tumtum. Bien, ya lo saben. Entonces para reír, Petirrizas en abril. ¿Un chistecito más del último? Eso ya, ahora sí. El mejor que tengan. Ya, el mejor, oye. Dale, dale, dale. Una canción, una canción para que está mirando. Una canción ya. Oye, ¿vos sabías en qué se parece el señor a los bomberos? El camarógrafo. El camarógrafo, ¿en qué se parece a los bomberos? No sé, oye. Vos sabés que los bomberos tienen una manguera bien larga, larga, larga. Oye, ¿y el caballero? No se anda a preguntarle. ¡Oye, no! Bueno, después de algunas risas, llegó el momento. Es momento de conocer cuáles van a ser los datos del tiempo para los próximos días. Y también para este martes en Santa Cruz y de todo el país, viene AccuWeather. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather, les saluda Carusca Matos Horta con su pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y en las últimas 24 horas, en la imagen de satélite infrarrojo, hemos estado viendo nubosidad en nuestra área y esto definitivamente podría incrementar la lluvia en algunas zonas. Los lugares más activos serían las zonas elevadas y sería la mayor actividad para esta semana entre los días lunes y martes. En cuanto a esas temperaturas máximas, hasta 29 en Trinidad, también para Cobija en La Paz de 13 grados la temperatura máxima. Santa Cruz de 28, Potosí de 11 grados y estaremos viendo temperaturas usuales de la temporada. En cuanto a ese día para Santa Cruz, esa máxima llega de 28 grados, se sienta a 34 por esa concentración de humedad y desciende a 19 grados. Los vientos a razón de 13 kilómetros por hora y la precipitación de hasta un 55% de probabilidad que veamos algunos aguaceros durante el día como también la noche. Ese calor del día incluso podría ayudar a que se produzca alguna tormenta eléctrica. En Cochabamba, el mismo panorama, máxima de 22 grados, 26 grados sería la sensación térmica y 12 grados sería la temperatura mínima, hasta un 80% de probabilidad de precipitación. Así que podremos ver algunos aguaceros en este día. En cuanto a esos vientos, estarían a razón de 9 kilómetros por hora. La menor actividad sería para las horas nocturnas en Cochabamba. En su próximo extendido para La Paz, estaremos viendo algunas lluvias para el día martes. Ya luego de eso, se mantiene bastante tranquilo en miércoles, jueves y viernes. También para el día sábado, así que sus actividades al exterior podrán hacerlas sin ningún problema. Es una fuerza templadita, ¿no? Es leve todavía, pero es el viernes, así que siempre hay que tener energía. Para nosotros todos los días son viernes, ¿no? Bueno, para quien está en casita quiero mostrar cómo va la cosa. ¿Quieres mostrar en el signo? ¿Usted quiere mostrar? ¿Usted quiere ver? Venga, apagamos. Ajá. Ay, cáliz se quemó. Miren, chicos. Parece un súper rohito de canela. Miren acá. Miren eso. Mirá cómo bailan. Esos dos bailan. Me encanta. Esos dos bailan. Me puede servir. Ese no es el paso. Ese es el de bebecita. A ver, ¿hacer? ¿Ahí está? Ay, se deshizo. Eso. El paso de moda para la gente que no sabe. Vamos. Oye, Renato, no te hagas el que no lo sabés porque estabas practicando el otro día. Y también practica el otro día. Pero ¿saben qué, chicos? Un ratito. Solo para que estés en casa. Yo hice la misma versión, pero qué hermosa. Es la versión microondas también. Un ratito. Sigan bailando. ¿Ah, la versión microondas? Sí. O da 30 segundos más. Pueden bailar. 30 segundos. Hice lo mismo y puse en el microondas. Solo que la diferencia es que yo había colocado la carne, ya condimenté la carne, la hice freír. Y ya está. 30 segundos va a sonar. Mueve el pasito. Vamos. Venga, no se haga. El coro, el coro. Nada, 10. Vamos. Vamos. ¡Eso! ¡Ay, qué son! ¿No? 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Por favor, quiero que lo vean al mundo bailar. El paso que estabas haciendo, ¿hacelo? Eso es privado. ¿Así? ¿Cómo que es privado? Miren, miren, por favor. Muestre. Ya, vamos. Muestre acá, por favor. Mira acá, mira acá, mira acá. Mirá, ahí está enseñando el baile. No quieren comer eso. Vaya, vaya. Vamos para acá. Ahí está la versión microondas y el otro versión horno. Les hice un poquito, pero... Esta es la versión microondas. Harto queso, oiga. Harto queso. Esta es la versión al horno. Al horno. Así que ustedes elijan qué versión quieren hacer y ustedes elijan qué versión quieren comer. ¿Qué va a degustar? A ver, ese primero. Vamos, el mundo que usted no va a comer. Ah, y el tocino en la versión microondas, yo puse el tocino picado junto con la carne. A ver, no pruebe el otro. ¿Por qué quiero este? Es súper cremoso. Queda como si fuera una albóndiga. Está caliente, está caliente. Ya lo dejaron. Queda como si fuera una albóndiga. Ya lo dejaron. Él quiere el tocino. Y me saqué el tocino. Se quemó, se quemó. Mi amor, se quemó. Escupí, escupí. Nadie va a ver. Que vengan los bomberos, que vengan los bomberos. Escupió. Escupió. Otro que se quemó. Ay, riquísimo. Está muy bueno. Sigue teniendo paladar, a ver. Está caliente. No, me está sudando. Está muy bueno. Ah, lo de su casa. Probá la versión microondas. Mostrales. Mirá, versión microondas. Ah, este es queso. Ahí está. A ver. Impresionate. Disculpen. Hay gente linda de todo el país. Riquísimo. Mire cómo quedó esos dos platos. Hice una versión microondas, versión horno tradicional, convencional. Está espectacular. Diferenciamos. Versión microondas. Y versión horno. O sea, estaba una versión horno bonita cuando la puse acá, hasta que lo comenzara a comer. Así que ya sabe usted en casita. Es una excelente sugerencia para usted que todavía no sabe qué cocinar el mediodía. Ya sabe. Excelente opción y está rico, lo compruebo. Está espectacular. La versión microondas lo pusiste todo picado, ¿no? Puse la papa, puse la papa, puse la carne. La carne estaba cocida. Así que, así que, mirá, se hizo. Ahí está. Ahí está, chicos. ¿Qué les parece este delicioso, delicioso almuerzo para el día de hoy, chicos? ¿Qué dicen? ¿Van a la richa? ¿Qué dicen? ¿Les gusta mucho, verdad? Hablen, hablen. Vamos a comer. Nosotros comemos y a él le hablamos. Ahí está. Ahí está. Riquísimo. Hay que venir a Santa Cruz para que le cocinemos, ¿no? Muy, pero muy rico. Nosotros nos vamos a despedir. Hasta el día de mañana nos vamos a volver a encontrar con más entretenimiento, noticias. Besos. Chau, chau. Y todo. Chau, chau. Chau, Bolivia. La revista Día es auspiciada por Univida, SOA 2019. Y es un bebé. Todas las mañanas, que entra por mi ventana el Señor Sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Buenos días a la alegría. Buenos días al amor. Buenos días al amor. Buenos días al amor. Buenos días al amor.